Gloria al Señor Siempre mirando hacia Jesús Aleluya Jamás puede la persona quedar en la misma condición al verlo a Él Es un gran resultado que produce mirar a Jesús Gloria al Señor Dios bendiga a todos los hermanos aquí presentes y también en la transmisión Aleluya Dios los bendiga grandemente a todos nuestros hermanos en diferentes lugares donde estén reunidos Y es donde Dios permita que de una u otra manera tal vez alguien puede escuchar los servicios Siempre pensando que sea la palabra de Dios una ayuda para la fe de cada uno de los hijos de Dios Entonces Para ello queremos hoy día también hablar de un tema especial Y Que va a ayudarnos por la palabra de Dios En nuestra relación con Dios Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 5 Apocalipsis Apocalipsis capítulo 5 Gloria al Señor Vamos a leer desde el versículo 1 para Mirar el cuadro Completo Esta es una de las escenas muy gloriosas de la Biblia Y siempre debe impactar nuestro corazón Apocalipsis 5 Versículo 5 verso 1 dice así Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra Podía abrir el libro ni aun mirarlo Y lloraba yo mucho porque no se había hallado A ninguno digno de abrir el libro Y de leerlo ni de mirarlo Y uno de los ancianos me dijo No llores He aquí que león de la tribu de Judá A la raíz de David Ha vencido para abrir el libro Y desatar sus siete sellos Y miré y vi que en medio del trono Y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Estaba en pie un cordero Como inmolado Que tiene siete cuernos Siete ojos Los cuatro seres vivientes Los cuales son sus siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Y vino y tomó el libro de la mano derecha Del que estaba sentado en el trono Y cuando lo hubo tomado el libro Y cuando lo hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Sabemos que significan ¿no? Las siete edades de la iglesia Los veinticuatro ancianos Que son tanto Antiguo y Nuevo Testamento Se postraron delante del cordero Y todos tenían arpas y copas de oro Llena de incienso Que son las oraciones de los santos Y cantaban Un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Para poder tener este día Alrededor de la fe de cada uno de tus hijos Creyentes en tu palabra Señor que has enviado Para venir Señor Y buscar Enfocar nuestra atención Señor En verdad es que Ayude en la fe de cada uno de tus hijos Que la relación contigo sea la correcta Señor conforme a tu palabra Que podamos entender Que podamos entender que no es No basta alinearse en ciertos puntos Que debemos buscar Alinearnos con tu voluntad De una manera completa Señor Y por tu palabra podemos ver Cada acción en nuestra vida cristiana Como lo debemos hacer Por lo tanto en el nombre de Jesucristo Con gran expectativa Señor Señor Queremos Tomar este tiempo Y enfocarnos Toda nuestra atención Nuestro corazón En sinceridad En las verdades de tu palabra En el nombre de Jesucristo Hablaremos Señor Jesús Amén Dios los bendiga hermanos Aleluya Vamos a Enfocar un tema Que siempre le hemos hablado Pero A veces casi nunca Le hemos tocado En En sermones Pero siempre ha sido La pregunta Siempre ha sido La inquietud Y siempre ha sido Obstáculo Para muchos Muchos hermanos Nos rodeaban Decían Está bien hermano La predica Pero este tema Está mal Estas cosas Que ustedes hacen Está mal Entonces Mucha gente Incluso hay gente Que sigue tropezando Hemos recibido muchas preguntas Y Y bueno Cada vez que tenemos Posibilidad de conversar Con los hermanos Siempre hablamos Este tema Conforme la palabra De Dios Pero a veces Hay hermanos Con los que tal vez Nunca podremos Conversar No tendremos Esa posibilidad Quien sabe Y A veces Tienen esa inquietud Como hermanos A veces nos llaman Nos escriben Y porque Ustedes Adoran de esta manera Porque ustedes Sirven a Dios De esta manera Y todo por el estilo Es uno de los temas Es que vamos a usar Es júbilo Y danza Esa es una de las preguntas Que siempre preguntan ¿No? Y últimamente nos llegó Esa pregunta Y bueno Son hermanos a veces De otros países ¿No? Y Y tal vez no tengamos La posibilidad De compartir Este tema Siempre lo hemos hablado Estos años Con nosotros Vamos a tratar De mirarlo Para todos Por cuanto Es uno de los temas Muy importantes Por cuanto están En la Biblia Y no es una sola parte De la Biblia En toda la Biblia Y está en el mensaje Cuando nosotros Venimos a mirar Cada tema Cada vez que nos Hacemos una pregunta De algo O afirmamos Que algo es así O que algo no es así Debiéramos ser Sumamente sinceros Para no tomar El dicho de alguien Para no tomar El sentido nuestro Para no tomar El pensar nuestro Pero para ir Al urín y tumín A la fuente De la verdad Que es la Biblia La palabra de Dios Debemos Ser sinceros Para enfocarlo De esa manera No Recibir En nuestro Pensar En nuestro Entendimiento Algo que no sea Basado en la Palabra de Dios Y cuando venimos A mirar este tema Porque un hermano Nos estaba preguntando Todo está bien Nos decía He escuchado Las prédicas Bien Con la Biblia Y el mensaje Pero lo que no entiendo Es porque Danzan Porque cantan Cantos de júbilo Y danza Es cierto Entonces bueno Dice quisiera saber Y Entonces vamos a tratar De Hablar de este tema Por la palabra Del Señor Entonces Nos damos cuenta Que en este día Cuando Dios Envió El mensajero final A la séptima estrella Que estaba profetizada Aquí en Apocalipsis Capítulo Uno Dos Y tres Si Había ahí El Hijo del Hombre Con sus siete estrellas Lo cual era Cada mensajero Que iba a venir A cada edad De la iglesia Pero Muchos les tocó Vinir en cierta edad Y bajo cierto mensajero Pero nosotros Nos tocó en el final Y vimos que El mensajero El mensajero final Fue Aquel que estaba Escrito en Malaquías 4 Que enviaría El profeta Elías Bajo la moción de Elías Y también en Apocalipsis 17 Apocalipsis Que consumaría El misterio De Dios Y el misterio De Dios Estaba completamente Escondido Bajo los siete sellos Y queremos Empezar por ahí Porque cuando Vamos al Apocalipsis Encontramos Siete edades De la iglesia Luego encontramos Siete sellos Luego encontramos Siete trompetas Luego encontramos Siete copas En medio Del séptimo Sello Hay siete truenos Y bueno La gloria Séptuple de Dios En Apocalipsis 1 Y así sucesivamente Pero encontramos Básicamente Esos cuatro Juntos principales Siete edades Siete sellos Y siete Trompetas Y siete copas Cuando estamos Virando las edades De la iglesia Ese es Jesucristo En su oficio De intercesor De mediador Su oficio De sacerdote En el orden De Melchizedek Hijo de Dios El Cordero Pero cuando Hablamos de los siete sellos Estamos hablando Del plan de redención Estamos hablando De redención Los siete sellos Es redención Cuando hablamos De las siete trompetas Es la restauración De Israel Es el evangelio Volviendo a Israel Porque las trompetas Tienen que ver Con Israel Pero cuando hablamos De las siete copas Eso es la ira De Dios La ejecución Del juicio De Dios Entonces Vemos que El tema Para hoy Es redención Por cuanto Siete edades De la iglesia Han pasado Lo cual El Dios Era el intercesor Jesús Era el intercesor Allá El mediador Pero luego Nos damos cuenta Que Juan Aquel que escribió El cuarto evangelio El águila En el Apocalipsis 4 Dios le dice Sube acá Y va Ahora A A Dios Decirle Esto en el versículo En el versículo En el capítulo 4 El versículo 1 Dice Después de esto Miré Y aquí Una puerta abierta En el cielo Y la primera voz Que oí como de trompeta Hablando conmigo Dijo Sube acá Y yo te mostraré Las cosas Que sucederán Después de estas Después de que Después de Apocalipsis 2 Y 3 Después de las siete edades De la iglesia Hay eventos que van a pasar Y luego Empieza a mirar Lo primero que empieza A mirar Después de las edades De la iglesia Es Apocalipsis 5 Después de Y en Apocalipsis 5 Aparece un mensaje De un ángel Que trae el entendimiento A Juan De que Todas las cosas Ya hechas Hasta el final Faltaba algo Y que sin eso Todo estaba perdido Si Era el abrir Del libro Con siete sellos Fuera de eso No había opción Entonces Juan Dice yo lloraba mucho Porque él había visto Él había visto Morir a cada apóstolo Él era el último apóstolo Que quedó vivo Y cuando yo le muestro Esta realidad De Apocalipsis 5 Y ve que Sin el libro abierto Todo iba a ser perdido Entonces él lloraba mucho Y uno de los ancianos Le dijo no temas Hay uno que ha vencido El león ha vencido Eso fue Jesús Pero dice Ha vencido para Toda la victoria Todo el sufrimiento Toda la gran Terrible Tribulación Por la que pasó Jesús Todo era con un propósito Todo Enfrentarse a la muerte A la tumba Todo eso Y tener victoria Sobre todo eso Era con un objetivo Que en el final Pueda abrir Pueda tomar el libro Y abrir los siete sellos Nadie más Por eso podía hacer eso Porque nadie más Nació De la manera correcta Nadie más Pudo tener Pudo pagar el precio Por causa del pecado Nadie más Pudo vencer a la muerte Y cuando él venció Todo eso era con un objetivo Poder abrir los siete sellos Porque los siete sellos Era el plan De redención Los siete sellos La obra de reclamo De todo aquello Por lo que ya se pagó Redención Tiene que ver Con el tiempo De reclamo Si Los siete sellos Entonces ahora Si es abierto Y en los siete sellos Contiene aquello Por lo cual se pagó Aquello Que se ha redimido Entonces cuando el cordero Tomó el libro Dice el anuncio Fue el león Ha vencido Porque ya se manifestó Como hijo del hombre Dos mil años atrás Como hijo de Dios Sacerdote En los dos mil años De iglesia En las siete edades Ahora La única manifestación Que faltaba Era la unción La manifestación De león De La manifestación De rey La manifestación De hijo de David Entonces anunció Que él vendría a escena Porque para eso Él viene Pero Antes que tome lugar Esas cosas Que iba a pasar Antes que tome lugar Esas cosas Dice En vez de aparecer el león Aparece el cordero Sale como inmolado Si Porque así era En el día de expiación En el antiguo testamento Vemos que el sacerdote Entraba El sacerdote entraba Al lugar santísimo Una vez al año Si El mes séptimo El día diez El día de expiación Entraba Y esparcía Con sus manos Con su dedo Esparcía con sus dedos La sangre Sobre el altar Sobre el propiciatorio Siete veces Una vez que terminaba Salía Y los veían Que salía manchado Con sangre Así es como Juan lo ve A Jesús Saliendo de su oficio De mediador De dos mil años Lo ve Salir Y dice Que sale como un cordero Como inmolado Si Entonces tome el libro Y cuando él tome el libro Dice la Biblia Que Toda la creación Todo el plan de redención Empezó a disfrutar Esta realidad Dice Los cuatro seres vivientes Esa es la obra de Dios En las siete edades De la iglesia Luego dice Los veinticuatro ancianos Será el antiguo Porque los veinticuatro ancianos Son los doce patriarcas Y los doce apóstoles Antiguo y Nuevo Testamento Toda esa representación De ese pueblo Al ver esta realidad Todos empezaron Dice A adorar al cordero Y empieza a aparecer En escena Arpas Y copas de incienso Que es adoración Que son las oraciones De los santos Y luego dice Cantaban Un nuevo cántico Y era cántico De redención Digno era de tomar el libro Y de abrir sus sellos Se dan cuenta Que estos son cantos De redención Bajo los siete sellos Toma lugar Según la profecía De la Biblia Según la profecía De Apocalipsis Canto pero de redención Canto de redención Cantaban un nuevo cántico Diciendo digno eres De tomar el libro Y de abrir sus siete sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Esto no es Israel Si uno nos ha redimido Para Dios De las doce tribus De Israel No De todo linaje Lengua Pueblo y nación Este es el pueblo gentil La iglesia gentil Después de las siete edades De la iglesia Toma lugar Canto de redención Entonces hasta ahí No es difícil Porque cada creyente Que conoce el mensaje Sabe que habrá Cántico nuevo Y serán cánticos De redención El problema es ¿Ve? Cómo, cómo Serían esos cantos De redención ¿Sí? Como dicen algunos Tomen asiento Y no hagan nada bulla Y empiecen a cantar Nada más suavecito Esos cantos de redención Y cada uno puede Tener su idea Y su opinión De lo que es Cantos de redención ¿Sí? De cómo debería Tomar O cómo va a tomar lugar Este canto de redención Ahora Es tan tremendo Porque nos damos cuenta Que dice Era un cántico nuevo Nos damos cuenta Que después Que el grano de tío Cayote Murió en las edades Del oscurantismo Nos damos cuenta Que después de eso Allá En la edad Del oscurantismo El evangelio Volvió a salir Otra vez A luz En los días De Lutero Cuando salió En los días De Lutero Se da cuenta Que no estaba Profetizado Que iba a haber Cántico nuevo Pero Lutero No se quedó Con los cantos romanos Él escribió El mismo Lutero Escribió cantos Y tuvieron sus cantos Hubiera un cántico nuevo Los luteranos Cuando no estaba Profetizado Que lo iban a tener Pero lo tuvieron Porque cada mensaje Que viene de Dios Produce cántico nuevo ¿Sí? Entonces Cuando Vino los días De Wesley Los cantos de Lutero Pues hablaban De justificación Porque ese era El mensaje de Lutero De la fe Hablaban de que No es por obras ¿Sí? Del amor de Dios Y luego Cuando vino Wesley Con su mensaje Que hablaba de santificación No se quedaron Con los cantos De Lutero Ellos El mismo hermano De Juan Wesley Charles Wesley Escribió más De 60 cantos De 60 himnos Entonces Cuando vino el mensaje De santificación Entonces Vino a escena También Cántico nuevo ¿Se da cuenta? Tomó lugar Esas cosas ¿Ve? Entonces Cuando miramos Esas cosas Nos damos cuenta Que no estaba Profetizado Que los días De Lutero Iba a tener Cántico nuevo Pero si lo tuvo No estaba Profetizado Que los días De Wesley Iba a tener Sus cantos nuevos Pero lo tuvieron Hablan cantos De santificación Y una vida Y una vida limpia No estaba Profetizado Que los días Pentecostales Iban a tener Cantico nuevo Pero lo tuvieron La misma Fanny Cross Describió Cuantos cantos Entonces vemos Eso en la historia Como es que cada vez Que Dios envió Un mensaje La inspiración Bajó para Que tome lugar Ese en el canto Y usted va a ir Mientras vamos viendo Tanto por la Biblia Como por el mensaje Usted va a ver La razón de eso El por qué No estaba Profetizado Tenemos la historia De lo que no se vea Profetizado Si se dijo Que mensaje Sería el mensaje De Lutero El mensaje De Wesley El mensaje De los pentecostales Pero no se dijo Que tendría Cántico nuevo En cambio aquí Con el abrir De los siete sellos Que es El tiempo de redención Tomaría lugar Vendría escena Cántico nuevo Se da cuenta Entonces Debe ser un desafío Para nosotros De examinar Ese tema Porque tiene que ver Cada día Se da cuenta Que venimos A una reunión Puede que La predicación Tal vez No Sea Inspirada o no Pero de todos modos Y muchos Puede que presten atención O no Pero Todos si Participan De cantar Y adorar a Dios Un tiempo Nosotros a veces Vemos como es Que empezamos El servicio Con Orando Cantando Pero Nosotros Si queremos Sagradar a Dios Debiéramos nosotros Examinar Que todo lo que Hacemos Debemos Preguntarnos Así debe Hacerse Dice la Biblia Que lo que Hacemos Estamos haciéndolo Bien Debe hacerse Como lo hacemos Debe cantarse Como cantamos Debe adorarse Como adoramos No queremos Movernos A la vida cristiana En algo Nada Fuera de lo que Realmente es Según la palabra De Dios Y Diciendo que Definitivamente Miramos la historia Si Lutero Tuvo Cántico Nuevo Si Hueles Lo tuvo Si Los Pentecostales Lo tuvieron Y que No estaba Pues Usted no encuentra Biblia Para que Hable Que habría Canto De santificación Que habría Canto De justificación Que habría Canto De 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 Espíritu Santo Pero si Había Canto De Redención Entonces Esa Nuestra Expectativa Debe ser Tremenda Que Tremendos Cantos Cantos Que hasta Ahora Hay uno De los Conocidos Castillo Fuerte De Lutero Que Tremendos Cantos En los Días De Santificación Que hasta Ahora Bendice Escucharlo Que Tremendos Cantos En los Días De Los Pentecostales De Los Buenos De Los Que Fueron Inspirados No De Los Que Solamente Lo hicieron Por Hacerlo De Gente Que De Verdad Dio Su Don Para Servir A Dios En Ese Día Expectativa Debe Darnos Del Canto Que Tomará Lugar Para El Tiempo De Redención Ya Que Está Propetizado Ya Que Escrito Ya Que Juan Vio Que Decidió Y No Solamente Estaba Conectado Si no Estaba Conectado Hermano Con La Redención Completa Tanto De Antiguo Y Nuevo Testamento De La Siete Edad De La Iglesia Y Del Tiempo Del Fin Todo Eso Porque Aquí Termina Todo Bajo El Abrir De Los Sellos Al Mirar Ese Desafío Entonces Lo Primer Punto Que Queremos Examinar Porque No Hay Alguien Que Pueda Debatir De Que No Va A Tomar Lugar Cántico De Redención Cántico Nuevo Y Que Hable De Redención Porque Redención Solo Está Bajo Los Siete Sellos Cualquiera Puede Hablar De Salvación Pero Es Diferente Redención Si Eso Es Para La Novia Ahora Entonces Es Ahí Donde Queremos Examinar Vamos A La Biblia Para Hablar Del Tiempo De Redención Va Tomar Lugar Cántico Nuevo Recuerde Nosotros Tenemos Que Leer La Biblia Porque El Profeta Vino Y Nos Enseñó A Leer La Biblia Cómo Leerlo Nos Encontramos Ahí En Génesis Dice La Serpiente Venga Yo Y Significa Comer Igual Podemos Hallar Allá En Los Días De Lot Perdón En Los Días De Noé Dice Yo La Desnudez De Su Padre Y Bueno Corrieron Con Una Interpretación Pero El Profeta Nos Enseñó Cómo Leer La Biblia Si Usted Sigue Leendo La Biblia Va Por Levítico Y Usted Va Encontrar Lo Significaba Ver La Denudez Del Padre No Tienen Biblia Para Probar Esas Cosas Entonces Así Miremos En La Biblia Este Tema De Redención En Algunas Partes De Escrituras Bueno Cuando Usted Vea Estas Cosas A Leer La Biblia Más Usted Se Va Dar Cuenta Que Está En Toda La Biblia Cada Vez Que La Biblia Hablaba De Redención Hablaba De Cántico Que Iba A Tomar Lugar Cada Vez Uno De Los Libros Que Más Habla De Esos Libros De Los Salmos Porque Nos Enseñó El Profeta Que Significaba El Libro De Los Salmos Es El Tiempo De David Y El Tiempo de David Significaba David Vino Por La Unción De Samuel Después De David Viene Salomón Salomón Es Tipo Del Milenio Y David Es Tipo Del Mensaje Antes Del Milenio Del Mensaje Que Llevar A Un Pueblo Para El Rap Antes Del Milenio Entonces No Hay Un libro Y es Más Hasta Se Llaman Salmos Es Cantos Si Tiene El Mismo Nombre De Canto De Alabanza Si Pero Vamos A Mirar Algunas Escrituras En el Libro De Isaías Por Ejemplo En el Libro De Isaías Para Examinar Estas Cosas Porque Nosotros Debiéramos Interesarnos En No Hacer Un Servicio A Dios Fuera De Su Voluntad Usted Dice Yo Me He Botizado Correctamente Entonces Examinémoslo Mucha Gente Se Botizó Por Borracho Por 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 Adúltero Por Una Vida Mundana Pero Nunca Se Batizó Por La Mema Causa Que Se Bautizaron En El Libro De Los Hechos Se Bautizaron Entendiendo La Culpa De Un Homicida Y Entendían Que El Homicida Debería Entrar A Un Lugar A Una Ciudad Refugio Para Ser Libre Del Pariente Vengador Ellos Entendieron Eso Y La Gente Que Entró Al Bautismo Entró Por Esa Razón No Por Lo Que Igual Por La Palabra De Dios Queremos Examinar Cada Vez Si Vamos A Cantar Al Señor Oh Rápido Nosotros Pensamos Cuando Nosotros No somos Sinceros En Ellos De Repente Oye Hermano Mira Ya Estamos Un Grupo De 15 20 Hermanos Hagamos Una Reunión Hagamos Un Culto Ya Muy Bien Tú Cantas Tú Tocas Música Y Tú Predicas Ya Bueno El Buen Deseo De Hacer Eso De Llevar A Cable Un Culto Pero El Que Canta Debería 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 Ser Sincero Con Dios E Ir A Biblia E Ir Al Mensaje Y Decir Y Cómo Debo Cantar Para Dios Para El Día En El Que Estoy Viviendo A No 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 A ver Cómo Cantan Las En Isaías Queremos Mirar El Capítulo 24 Es Uno De Los Capítulos Que Habla De Redención Y Dios Se Presenta Como El Redentor Cada Vez Usted Quiere Entender Lo Que Dios Nos Dijo Allá En Apocalipsis 5 De Que En El Tiempo De Redención El Abrir Del Libro Porque En El Tiempo Del Antiguo Testamento Siempre Hablaba De Redención Pero No Decía Cuando Iba A Tomar Lugar Esas Cosas Pero Cuando Se Abrió El Libro Dijo Esa Era La Hora De Redención Esa 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 Ahora Pueblo Tribulengo Y Nación Si Y Toma Lugar Cántico Nuevo Claro Ahí No Dice Cómo No Dice Si Sería Lento Tranquilo No Adoración O Cómo Sería No Pero Miremos Aquí En Este Capítulo Eh En Este Capítulo De Isaías 44 Dice El Versículo Empieza A hablar Y Él Se Presenta A Jacob Dice Como Su Redentor Leamos Un Poquito Aquí En El Versículo 5 44 5 Este Dirá Dice Yo soy De Jehová Y el Otro Se Llamará Del Nombre De Jacob Y Otro Escribirá Con Su Mano A Jehová Se Le Pedra Con El Nombre De Israel Así Dice Jehová El Rey De Israel Y Su Redentor Recuerde Redención Redención Solae Para La Novia Gentil Y Para 144 Mil Recuerde Esas Cosas Porque El Que El Que Logra Redención Vuelve A Los Días De Su Juventud Decía El Libro De Job Si Redención Solae Para ello Entonces Dice Aquí Así Dice Jehová Y su Redentor Jehová De los Ejercitos Yo soy El Primero Y el Postrero Fuera De Mí No Hay Dios De Esa Misma Manera Se Presenta Jesús En Apocalipsis 2 Yo soy El Primero Yo soy El Postrero El Que Estuvo Muerte Y Vivió Pero aquí Todavía No Muerte Vivió Por Es Soy El Primero Yo soy El Postrero Es El Avancemos Un poco Más Los Versículos Más Adelante El Versículo 21 Dice Acuérdate De estas Cosas Jacob E Israel Porque Mi Siervo Eres Yo Te Formé Siervo Mío Eres Tú Israel No Me Olvides Yo Deshice Como Una Nube Tus Rebeliones Y Como Niebla Tus Pecados Vuélvete A mí Porque Yo Te Redimí Habla De Redención Si Luego Dice Cuando Viene La Redención Cantad Loores O Alabanza O Cielos Cantad Loores O Cielos Porque Jehová Lo Hizo Gritar Con Júbilo En Esa Hora De Redención Gritar Con Júbilo Si Recuerde Cuando Hablamos De Júbilo Estamos Hablando Del Canto De Júbilo Cuando Hablamos De Danza Es El Resultado De Cantar Júbilo La Danza Es El Resultado Del Canto De Júbilo La Danza Es El Resultado Del Cantar Júbilo De Cantar Júbilo Gritar Con Júbilo Prorumpir Gritar Con Júbilo Profundidades De La Tierra Prorumpir Montes En Alabanza Está Hablando Que Tipo De Alabanza Bosque Y Todo Árbol Que Está En Él ¿Por qué Viene Esta Alabanza De Júbilo Porque Jehová Redimió A Jacob Y En Israel Será Glorificado Cuando Toma Lugar Redención Cuando Viene El Tiempo De Redención En Esa Hora Dice Todo El Cielo Si Toda La Tierra Todos Los Montes Todo El Bosque Todo Árbol Grita Con Júbilo Cantada Relabanza ¿Se da Cuenta Que Cuando Toma Lugar Ya La Biblia Hablaba Que La Hora De Redención Entre Avellería Y Cena Cánticos De Júbilo Por eso Que Apocalice Nada Más Dice Canto Redención Y Usted Es Sincero Vaya El Resto De La Biblia Y Mire Cuando Redención Toma Lugar Y Luego Sigue Hablando Así Dice Jehová Tu Redentor Que Te Formó Desde El Vientre Presentado Dios Como Redentor Usted Recuerde Las Siete De De Iglesia No Habla De Redención Jesús Hace Su Oficio De Intercesor Mediador Pero El Plan De Redención Y La Obra De Redención Es Bajo Los Siete Sellos Los Siete Sellos Es Redención Entonces Luego Sigue Hablando Entonces Esa Pequeña Escritura Podemos Ser Que Cuadre Dejemos Que Siga La Biblia Hablando Estas Cosas Luego Iremos Al Mensaje Para Mostrar Porque El Resultado Del Júbilo Es Danza No Podemos Hablar De Danza Porque Cualquiera Puede Danzar Si Con Música Occidental Ve Con Cumbia Con Todas Esas Cosas Pero Estamos Hablando De Júbilo El Júbilo Que Dios Ordena Porque La Adoración Como Dice Pablo Todas Las Promesas Todo El Pacto Todo Se Le dio A Israel Y De La Salvación Viene De Los Judíos Porque De Ahí Según La Carne Dice Vino Cristo Es Lo Que Habla Pablo Entonces Se Está Hablando Estas Cosas Aquí El Profeta Isaías Miremos Aquí Avancemos En el Mimo Isaías En el Capítulo De Isaías 52 Cierto Cuando Estamos Hablando De Redención El Abrir De Los Siete Sellos Ahora Usted Que Conoce El Mensaje Sabe Después De La Siete Edad Dios Ya No La Llam Iglesia Que La Llama Novia Novia Si Y El Profeta Dijo Cómo Identificamos La Novia En El Antiguo Testamento Cada Vez Que Usted Leen El Antiguo Testamento Sion Dijo Ese Dios Hablando De La Novia Después De La Siete Edad De Iglesia Bajo Los Siete Sellos Entonces Isaías 52 Isaías 52 Observe Cómo Empieza Desde Versículo 1 Despierta Despierta Vístete De Poder O Sion Recuerde Sion La Novia Eso No Son Israel No Tiene Esa Posibilidad El Plan De Dios Final Para Israel Son Los Siervos Los 144 Mil Si Pero Vístete Poder O Sion Vístete Tu Ropa Hermosa O Jerusalén Ciudad Santa Porque Nunca Más Vendrá A ti Incircunciso Ni Mundo Dijo Pablo En Gálatas Jerusalén Celestial Dijo Ese Es el Pueblo De Dios Porque Dijo La Jerusalén Natural Eso Era Tipo De Agar La Jerusalén Celestial Era Tipo De Sara Pablo Cuando Empieza A Hablar De Las Dos Jerusalén Entonces Aquí Hablando La Profecía De Isaías Para La Novia Dice Sacúdete Del Polvo Levántate Siéntate Jerusalén Suelta Las Ataduras De Tu Cuello Cautiva Hija De Sion Porque Así Dice Que Abad Fuiste Vendido Por Tanto Sin Dinero Seréis Rescatados De Donde Los Apocalipsis 18 De La Cautividad De Babilonia Si Entonces Luego Sigue Hablando Leamos Rápidamente Porque Así Dijo Jehová El Señor Mi Pueblo Descendió A Egipto En Tiempo Pasado Para Morar Allá Y El Asirio Lo Cautivó Sin Razón Y Ahora Que Hago Aquí Dice Jehová Ya Que Mi Pueblo Es Llevado Injustamente Como Dios Allá Porque Recuerde El Pueblo Que Fue Cautivo Fue El Pueblo Que Fue Sacado Por El Profeta Del Primer Éxodo Y El Primer Éxodo Exactamente Es el Paralelo Del Tercer Éxodo Por Toda La Biblia Vamos A Encontrar Que Fue El Mismo Punto Si Entonces Dice Así Como Mi Pueblo Fue Allá Hacía Ahora Mi Pueblo Injustamente Si Entonces La Única Manera De Sacarlo Dios Igual Como Sacó Allá Por Un Profeta En Un Éxodo Aquí Lo Mismo Entonces Dice El Versículo 6 Por Tanto Mi Pueblo Sabrá Mi Nombre Porque Mi Pueblo Sabrá Mi Nombre Por Esta Causa En Aquel Día Si Dios Empieza Su Liberación Que Empieza Es La Revelación Del Nombre Del Bautismo Se Da Cuenta Cuando Muchos Pensaban Que Es el Nombre Muchos Pensaban El Bautismo En Los Oficios De Hasta Pensaba Que Hay Una Trinidad Y Todo Por El Estilo Mostrando Que El Éxodo Empezaría Con La Restauración Del Nombre Para El Pueblo De Dios Mi Pueblo De El Sabrá Mi Nombre Por Esta Causa En Aquel Día Mostrando Un Día Que Vendrá Donde El Pueblo Conocerá Su Nombre Se Perdió Casi Por 2000 Años El Bautismo En El Nombre De Jesucristo No Se Conocía Pero Dice Cuando Llega Ese Día Dice Yo Mismo Que Hablo Aquí Estaré Presente El Mimo Allá En Esa Nube De Misterio Abriendo Siete Sellos Entonces Dicen Ese Día Escuche Cuán Hermosos Son Sobre Los Montes Los Pied De Los Que Traen Alegres Nuevas El Mensaje Que Se Traería En Ese Tiempo Alegres Nuevas Cantos De Alegría De Júbilo Vamos A Vamos A Seguir Lento Del Que Anuncia La Paz Del Que Trae Nuevas Del Bien Del Que Publica Salvación Del Que Dice Sion A Sion Tu Dios Reina Un Mensaje Donde Va a Establecer En El Reino De Dios Entonces Dice Vos De Tus Atalayas Sion Los Atalayas Que Son De Sion O Los Predicadores Que Son Enviados A La Novia Uno Puede Fanfarronear Dios Me Envió Para La Novia Muy Bien Que Dice La Biblia Que Clase De Atalayas Dará Dios A La Novia Sion Cual Es La Voz De Tus Atalayas Dice El Versículo 7 Arriba Que Traerían Alegres Nuevas Que Anunciarían La Paz Que Dirían Tu Dios Reina El Versículo 8 Júbilo Porque Ojo Ojo Verán Jehová Que Vuelve Traer Acción Cuando Dios Está Relibertando Su Pueblo Está Traendo De regreso Su Pueblo Hacia Su Palabra Eso Va Traer A En el Júbilo Y La Danza Es Consecuencia Del Júbilo Si Del Cantar Júbilo Entonces Nos Damos Cuenta Como La Biblia Sigue Hablando En el Tiempo Donde El Abrir De Los Una Vida Cristiana Gloriosa Donde El Creyente Pueda Disfrutar La Obra Que Dios Traería Dice Voz De Tus Atalayas Salsarán La voz Juntamente De Júbilo Porque Ojo Verán No No Es Que Un Predicador Predicará De Una Manera Y Otro De Otra Manera No Todos Los Atalayas Traerán Escena O Sus Voces De Júbilo Hablarán De Júbilo Si Así Al Otro Lo Revela De Otra Manera Al Otro De Otra Manera No Dios No Puede Enviar Gente Que Traiga Más Bien En vez De Traer Se Da Cuenta Que Trajo La Denominación Confusión En Vez De Traer Luz Porque El De Dijo Yo Tengo La verdad El Otro Yo Tengo la verdad Entonces Igual En El Mensaje Esa misma Plaga Pero El El Mensaje En Foca Lo Miso Si Estamos Leendo La Biblia Luego Vamos A Ir Al Mensaje Para Mirar El Resultado Que Toma Lugar Entonces Esta Victoria Tremenda Porque El Éxodo Es Por Guerra Donde Dios Tuvo Que Pelear Con Egipto Y Vencerlo Así Era El Primero Y Luego Dice Así Como El Pueblo Estaba En Egipto Dios Traería A Un Día Hablando De Aquel Día Y Luego Dicen Ese Día Cantad Alabanzas Cantad Alabanzas Alegraos Juntamente Se da Cuenta Que Las Alabanzas Son Para Alegrar Al Pueblo Esa 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 Para La Novia Estamos Viendo En Partes De La Biblia Los Atalayas Los Pregadores Que Traerán Este Entendimiento Entonces Cada Cantante Cada Músico Debe Entender Si Estas Cosas Cantad Alabanzas Alegraos Juntamente Soledades En Jerusalén Tranquilo Es tiempo De Alegrarse Dios Está Haciendo Una Gran Obra Porque Jehová Consolado A Su Pueblo A Jerusalén Que Ha Redimido Hablando De La Novia Y Hablando De Redención Y Habla Que Case De Alabanza Que Con Que Clase De Enfoque Y Lo Cual Sería El Júbilo Todos Viendo La Biblia Porque Profeta Nos enseñó Dios Es su Própio Intérprete Dejemos Que La Biblia A Mí Me Interprete Cada Vez Que Dios Habla De Redención Con Que Lo Conectó La Redención Si En Ese Tiempo Cuando Habla De La Novia Cuando Habla Que Vendrá En Un Éxodo Porque Es hora De Redención Lo Mimo Dicen Porque Nos Ha Redimido Cántico Nuevo Vemos Apocalipsis Júpilo Si Entonces Dice Jehová Dendró Su Santo Brazo Ante Los Ojos De Todas Las Naciones Esto No Es Judío Es Gentil Y Todos Dicen Los Confines De La Tierra Verán La Salvación De Nuestro Dios Vemos Todas Esas Cosas Ahora Para Porque Hermano Y Candida Vamos A Tratarse Si Avanzamos Algunas Rápidamente El Capítulo 65 De Isaías Decía el Versículo 1 Pablo Toma esta Escritura Para Hablar Cómo Es Que El Evangelio Pasó De Los Judíos A Los Gentiles Fui Buscado Por Los Que No Preguntaban Por Mí Esos Son Los Gentiles Y Fui Hallado Por Los Que No Me Buscaban Dije Dije A Gente Que No Invocaba Mi Nombre Pablo Tomó Esta Escritura Y Les Predicó A Los Judíos Le Dijo Ven Esto Hizo Dios Dice Por Cuanto Ustedes Fueron Rebeldes Él Puede Hablar Esto Habla Pablo En Romanos Dice Versículo 2 Extendí Mis Manos Todo El Día Por Los Rebelde El Cual anda Por Camino No Bueno En Podre Sus pensamientos Pablo Toma Esta Escritura Para Mostrar Que El Evangelio Fue A Los Gentiles Y Cuando El Evangelio Va A Los Gentiles Sé Cómo Voy a Enfocar Aquí Pablo Leamos El Versículo Rápidamente 8 Así Dijo Que Va Como Si Alguno Allá Se Mosto En Un Racimo Y Dijese No Lo Desperdicies Porque Bendición Hay En El Así Haré Yo Por Mis Siervos Que No Lo Destruiré Del Todo Dios Hablando Como Es que Israel Es Rechazado Pero Al Final Habrá Pablo Lo Llamó Pablo Un Remanente Esos Son Los 144 000 Ahora Aquí Está La Clave Que La Obra Y Las Promesas Y Las Profecías Para Los 144 000 Bajo La Sétima Trompeta Es Exactamente Las Mismas Para La Novia Del Fin Bajo El Séptimo Sello Entendemos Eso No Es Fácil Entonces Cada Vez Que Leemos La Biblia Ya Ubicamos De Que Está Hablando Si Sea Que Hable De Jacob De Israel De Los 144 000 Está Hablando La Profecía Es Paralela Leímos En El Mensaje La Fiesta De Las Trompetas Para Mostrar Que Es Lo Mismo Que Pase Con La Novia Bajo El Séptimo Sello Entonces Cuando Está Hablando Dice No Le Destruiré Del Todo Aún Quedará Un Poco Entonces Dice El Versículo 9 Sacaré Descendencia De Jacob Y De Judá Heredero De Mis Montes Mi Escogido Poseerán Por Heredad La Tierra Y Mi Siervo Habitarán Ahí Hablando Del Milenio Y Será Sarón Para Habitación De Ovejas El Valle De Acor Para Majada De Vacas Para Mi Pueblo Que Me Buscó El Tiempo Del Fin Pero Vosotros Los que Dejáis A Jehová Escuche Estas Cosas Lo Que Va Tomar Lugar En El Tiempo De Fin Aquí Vamos A ir Entrando Ya Lo Mimo Que El Profeta Habla Estamos Leendo Estas Escrituras Y Vamos A ver Cómo El Profeta Interpreta Esto También Si Entonces Dice Aquí En Ese Tiempo Va A Tomar Lugar Dos Cosas Pero Vosotros Lo Que Dejáis A Jehová O sea La Gente Que Va A Buscarle Pero La Gente Que Lo Va A Dejar Pero Vosotros Que Buscáis Lo Que Dejáis A Jehová Que Olvidáis Mi Santo monte Que Ponéis Mesa Para La Fortuna Y Suministrá Uno Que Está Confundido No Está Segura Eso Es Un Adivino Está Adivinando Las Cosas Entonces No Tiene Seguridad No Tiene Fe No Tiene Certeza Entonces Dice El Profeta Cuando Ustedes Sobran En Esas Cosas Lo Cual Es Incredulidad Todo Lo Que Proviene De Duda Yo También Os Destinaré A la Espada Y Todos Vos Arrodillaréis Al Degolladero Se Cada Cosa Que Hacemos Como Cristianos Que Queremos Vivir La Vida Cristiana Debemos Tener Interés Como Debe Hacerse Las Cosas En Cada área Hermano Vamos A cantar Así Usted Dice No Ya No Estoy Mal En El Bautismo Y En el canto Si Si Podemos Seguir Teniendo Cantos Denominacionales Y Cualquiera Sabe El Mensaje Que La Denominación Que Rechazó A Dios Quedó Bajo El Juicio Si Y El Profeta Dijo Todo 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 Todas Sus Predicaciones Su Alimento Llegó A Carroña Y El Profeta Dijo A La Novia Nunca Pueden Darle Carroña A Pentecostal Si Entonces Uno Debe Examinar Cada área Examina Su Vestir Examina Su Congregar Examina Predicador Examina Diáconas Examina Cada Uno Examina Su Oración Porque No Queremos Debemos Buscar Por La Palabra Dios En Cada Cosa Pegarle Al Blanco Porque En Ese Día Si La Gente Entra Si Os Destinaré La Espada Y Todos Vos Arrodillaréis Al Degolladero Por Cuanto Llamé Y No Respondisteis Hablé Y No Oísteis Mostrando Que Es el Tiempo Donde Dios Estaba Llamando Donde Dios Estaba Hablando Si Dios Estaba Traendo Su Palabra Y Hacelo Malo Y Escogisteis Lo Que Me Desagrada Eso Lo Que No Tiene Que Examinar Cómo Debemos Vivir La Vida Cristiana Cómo Debemos Afrontarlo Confrontarlo Porque Muchas Veces Los Cantos Están Condicionados Cada Vez Uno Canta De Acuerdo De Acuerdo A La situación De Su Vida Y Su Relación Con Dios Como Su Vida No Es Correcta Como No Tiene Victoria No Va Hablar De Eso Como Toda La Vida Está Cayendo Y Fallando Va A Buscar Esos Cantos Que Hablen De Eso Pero Debemos Mirar En Palabra De Dios Cómo Debe Confrontarse La Realidad Con Dios En El Tiempo Del Fin Entonces Dice El Versículo 13 Aquí Observe Dice Por Tanto Cuando La Escoge Lo Que Le Desagrade Por Tanto Así Dijo Jehová El Señor He Aquí Que Mis Siervos Los Que Hacen Bien Se Comerán Se Alimentarán Bien Los Que Le Agradan Al Señor Y Vosotros Tendréis Hambre Los Que Le Desagradan He Aquí Que Mis Siervos Beberán Y Vosotros Tendréis Cedro He Aquí Que Mis Siervos Se Alegrarán Y Vosotros Seréis Avergonzados He Aquí Escuche Que Mis Siervos Júbilo Y Vosotros Clamareis Por El Dolor Del Corazón Y Por El Quebrantamiento De Espíritu Aullaréis Se dan Cuenta En Este Tiempo Va Tomar Lugar Dos Cosas Según La Biblia Y Vamos A ver Según El Mimo Mensaje Si El Profeta Dice Así Según La Biblia Nos Damos Cuenta Que En Ese Día El Júbilo En Realidad Es El Resultado Dara Dios Está Profetizado Ahí Si Está Profetizado Que Eso Sería En Ese Tiempo Pero Dice En Los Demás Que Pasaría Habría Quebranto Lloro A Oído Leamos Un Poco Más Aquí En El Libro De Segunda De Samuel Segunda De Samuel Capítulo 6 Estamos Viendo El Profeta Isaías Y luego Vamos A mirar Jeremías O Bonillas Más Profetas Salvos Si Dios Permite Pues Si Del Tiempo Pero Hay Mucho Mucho Toda La Biblia Está Llena De Estas Profecías De Redención Porque Toda La Biblia Habló De La Obra De Dios En El Tiempo Del Fin Cuando nosotros Miramos Aquí El Tiempo De David Recuerda Es cuando En el Tiempo de David Donde el arca vuelve al protagonismo desde los días de Moisés y Josué Fue En el Tiempo De David Donde El Arca Fue El Interés Llegó A la Tierra Llegó Al Reino Llegó A Liderazgo Uno Que Amaba El Arca Y David Está Transportando El Arca Dijo Pues El Arca Es El Arca Del Señor Y Amaba David El Arca Conforme Al Corazón De Dios Y Usted Se da cuenta Y sabe La historia Que hizo Un Carro Nuevo Para El Arca Un Carro Pero Muy Caro Y Lo Transportó Ahí Consultó Con Todos Y Todos Le Dijeron Si David Y Cuando De Pronto El Arca Empezó A Resbalarse Un poco Por Por El Terreno Un Poco Feo Por Donde Estaba Y Ese Carro Y Uno De Los Ayudantes Pone La Mano Para Cuidar Que El Arca No Se Caer Y Dios Lo Mató David Se Quedó Parado David Iba Danzando Alegre Saltando Júbilo Ustedes Se dan cuenta La danza Que tomó Lugar Cuando David Transportó El Arca En Los Versículos Anteriores Dice 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 El Capítulo 6 El Versículo 4 Y Cuando Lo Llevaban De La Casa De Abinadab Que Estaba En El Collado Con El Arca De Dios Ahí Iba Delante Del Arca Y David Y Toda La Casa De Israel Danzaban No Solo David Sino David Y Toda La Casa De Israel Danzaban Delante De Jehová Con Toda Clase De Instrumentos De Madera De Haya Con Arpas Salterios Pandera Flauta Símbolos Sí Símbolos Ahora Hay mucha Gente Que También Dice No 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 Hay Tantas Ideas Que Salió Sobre Todo No Miran La Profecía Otra De Las Cosas Que No No Hay Que Tocar Batería Prohibido La Batería En Nuestra Iglesia Cierto Vaya Y Examine Qué Significa Símbolos Vaya Examine Busque En Leccionario Donde Usted Quiera Qué Significa Símbolos Resonantes Todavía Dice Vamos A ver Si Leemos Ese Salmo También Y A ver Qué Significa Y La Gente Prohíbe Las Cosas Sí Sin Entendimiento De La Palabra De Dios Entonces Cuando Ellos Dice Cantaban Con Gran Gozo Sí Cuando Llegaron Dice Y Versículo 6 A la Era De Nacón Usa Extendió Su Mano Al Arca De Dios Y La Sostuvo Porque Los Tropezaban Y El Furor De Jehová Se Encendió Contra Usa Y Lo Hirió Allí Dios Por Aquella Temería Cayó Muerto Junto Al Arca De Dios David Se Entristeció Por Haber Herido Jehová A Usa Fue Llamado A aquel Lugar Pero Es Usa Hasta Hoy David Temiendo A Jehová Aquel Día Dijo Cómo Ha De Venir El Arca A mí Cómo De Venir A mí Al Arca De Jehová David Dejó El Arca Ahí En la Casa de Obed Se Acabó El Gozo Se Acabó Todo Entonces Mucha Gente Toma Escritura Ves Por Estar Danzando Dios Los Destruyó Dicen Hermano Que Dijo El Profeta Porque Vino El Juicio Porque El Arca Lo Estaban Transportando En Un Carro Y No En Los Levitas Habían Consultado A todos Vaya Buscar Y Lea El Mensaje Haciendo Servicio Dios Y Ser La Voluntad De Dios El Profeta Explica Estas Cosas Ahí Pero Dice El Profeta Cuál Fue El Error De David Consultó Con Todos Menos Con El Profeta Natán Cuando Ocurrió Otras Cosas Dejó El Arca Ahí Y Se Fue Al Profeta Natán A Preguntar Que Pasó Por Que La Ira De Dios Se Encendió Por Que Y Natán Le Dijo El Problema Es El Carro El Arca Mira Lo Que Dijo Moisés En El Hombro De Los Levitas Cuando David Entendió Eso Entonces Dice El Versículo 12 Fue Dado Aviso Al Rey David Diciendo Jehová Bendecido La Casa De Obededón Y Todo Lo Que Tenía Causa Del Arca De Dios Entonces David Fue Y Llevó Y Llevó Con Alegría El Arca De Dios La Casa De Obededón A La Ciudad David Y Cuando Los Que Llevaban El Arca De Dios Habían Andado Seis Pasos Él Sacrificó Un Buey Y Un Carnero Engordado Y David Danzaba Con Toda Su Fuerza Delante Aquí La Segunda Vez Que Va Llevando David Dijo No Dios Se No Por Danzar Ya No Vamos No Él Descubrió Cuál Era el error Porque El Probable Se Lo mostró Y Cuando el Arca Está Viniendo Dice David Danzaba Con Toda Su Fuerza Delante De Jehová Y Estaba David Vestido Un Efo De Lino Así David Y Toda La Casa De Israel Conducían El Arca De Jehová Con Júbilo Y Sonido De Trompeta Y Con El Arca De Jehová Llegó A la Ciudad David Aconteció Que Mical La Hija De Saúl Ahora Esa Hija De Si Porque Esta Hija De Saúl Mientras David Se Fue Saúl Lo Entregó A Otro Marido Y David Lo Ordenó A Joab Que La Quite Esta Era Una Mujer Que Había Siendo Casada Había Sido Dado A Otro Marido Y Luego David Lo Recuperó Si Porque David Quería Esa Mujer En Él Lo Entendía Pero Cada Cosa En La Biblia Es Con Un Propósito Si Cada Cosa En La Biblia Tiene Un Propósito Y Esta Mujer Va A Revelar Algo Cuando Dice David Y Todo El Pueblo Todo Israel Contento Gozándose Por El Arca Pero Dice Cuando Llega A la Casa David Aconteció Que Mical La Hija De Saúl Miró Desde Una Ventana Y Vio Al David Que Saltaba Y Danzaba Delante De Jehová David Si No Menospreciaba Que David Danzara Y Se Gozara Y Cantara Júbilo Porque Era Su Marido No Lo Despreció Pero En Esa Hora Al Ver Eso Dice Y Usted Va A ver Lo Que El Profeta Dice Que Significaba Eso Más Adelante Y Luego Avancemos Leamos El Versículo 20 Leamos El Versículo 20 Dice Volvió Luego David Para Bendecir Su Casa Y Saliendo Mical A Recibir A David Dijo Cuán Honrado Ha Quedado Hoy El Rey De Israel Descubriéndose Hoy Delante De Las Criadas De Sus Siervos Como Se Descubre Sin Decoro Un Cualquiera Lo Reclama David Entonces Respondió A Mical Fue Delante De Jehová Quien Me Eligió En Preferencia De Tu Padre Y A Toda Tu Casa Para Constituirme Por Príncipe Sobre El Pueblo De Jehová Sobre Israel Por Tanto Danzaré Delante De Jehová Era Conforme Al Corazón De Dios Y Aún Me Haré Más Vil Que Esta Vez Eso Parecía Muy Vil Para Esta Mujer Parecía La Peor Cosa Sobre Todo El Rey Aún Me Aún Me Haré Más Vil Que Esta Vez Y Seré Bajo A Tus Ojos Pero Mical Hija De Saúl Nunca Tuvo Hijos Hasta El Día De Su Muerte Parece Sencillo Esas Cosas Parece Sencillo Encontramos Aquí Una Mujer Amargada Molesta Tal Como Decía Isaías Llegará Un Día Donde Mis Hijos Se Gozarán Se Alegrarán Con Júbilo Pero Ustedes Estarán Molestos Llenos Dos Lados Tristeza A Oído Encontramos A mi Mecena En David Y Mical Que Dice El Profeta Vamos Al Mensaje Al Luz Leamos El Mensaje Perdón Predicado El 28 De Octubre De 1963 Nosotros Estamos Leendo Eso En La Biblia Pero Miremos Cómo Interpreta El Profeta Estas Escrituras Mismas Que Estamos Leendo Mensaje Perdón Parrafo 68 A mi Me Gusta Esta Clase De Cantar Parrafo 68 Del Mensaje Perdón Dice Así A mi Me Gusta Esa Clase De Cantar Cuando Estaba Allá Atrás Orando Por Algunas De Las Personas Hace Un Momentos Las Que Habían Traído Y Este No Siendo Un Servicio De Oración Es Solo Para Aplicar Yo Estaba Allá Adentro Si Estaba El Profeta Estaba Allá En El Cuarto Antes De Venir Al Púlpito Y Podía Oír Las Alabanzas Yo podía Oír Las Alabanza Antes De Salir A Predicar Pero Estaba Oyendo Las Alabanzas Si Podía Oír Las Alabanzas Si Podía Oír El Palmear De Sus Manos Y Nos Preguntamos Algunos De Ellos Aún Yo Los Vi Correr De Punta A Punta Del Piso Lo Que Ellos Llaman Danzar En El Espíritu Cuando De Pronto Salió Corriendo Danzando Y Todo Por El Estiro Antes De Que El Profeta Salga A Predicar Entonces Dice Yo Vi Eso Pero Saben Que Dice El Párrafo 69 La Primera Vez Que Yo La Primera Vez Que Yo Critiqué Eso La Primera Vez Que Yo Critiqué Eso Fue Cuando Vi a La Gente Pentecostal Danzar En El Espíritu Yo Pensé Que Es Eso Debe Ser Un Montón De Tonterías Entonces Empecé A Leer La Biblia Me Di Cuenta Que Cuando Danzaban En El Espíritu El Diablo Los Copió Y Lo Puso Aquí En El Rock and Roll Y Cosas Pero La Verdadera Danza Genuina Viene De Dios Eso Es Exactamente Siempre Una Danza Era Una Victoria Cuando David Mató A Goliat Y Este Muchachito De Aspecto Rubicundo Entró En La Ciudad Arrastrando La Cabeza De Este Gigante El Pueblo Lo Recibió Danzando Ellos Tenían Victoria Cuando Moisés Cruzó El Mar Rojo Por El Poder De Dios Y Cruzó A Los Hijos De Israel Al Otro Lado María Tomó un Pandero Y Todas las hijas de Israel Recorrieron La Ribera De Punta A Punta Tocando El Pandero Y Danzando En El Espíritu Si Eso No Fue Una Reunión Pentecostal Chapada La Antigua Yo Nunca He Visto Una En Mi Vida El Problema Conmigo Yo Criticaba Eso Dice El Problema Conmigo Era Que Yo No Tenía Suficienta Victoria Pero Cuando Ustedes Finalmente Reciben Esa Victoria La Señal De La Sangre De Jesucristo Viene Sobre Usted Yo Recuerdo A David Dice El Gran Salmista De La Biblia Cuando Él Había Hecho Dice Esta Gran Cosa A Él Se Le Dio La Hija De Saúl Ahora Va Tocar Aquí La Escritura Que Hemos Leído Mostrándola La ¿Cómo Va A Verlo Cuando A Él Se Había Dado La Hija De Saúl Y Ella Como Quiere Una Creyente Así Llamada Almidonada Era Una Que Si Veía Cantar Gritar Motivarse Alguien Para Ella Le Molestaba No Toleraba Eso Ella Quería Ver El Culto Pero Bien Tranquilito Aleluya Gloria a Dios Era Terrible Se Profeta Ahora Lo Dottrina Que Se Nos Ocurra Nosotros Lo Sintamos O sea Nuestra Cultura Que Cultura Ni Nada Hermano Queremos La Verdad De La Biblia Y Cuando Estamos Mirando En La Biblia Estamos Mirando En El Mensaje Estas Cosas Entonces Ella Era Una Creen Así Llamada Almidonada Con Su Propio Estilo Y El Arca Había Estado Alejada De El Arca De Dios Había Estado Columna De Fuego Suspendida Sobre Esta Arca Los Filisteos Habían Entrado Y La Habían Tomado Bajo El Reynado De Saúl Y Un Día Cuando David Vio El Arca Regresando A La Casa De Dios David Salió Delante Del Arca Y Danzó Delante Del Señor Cantando Las Alabanzas De Dios Cantando Las Se Había Entusiasmado Y Se Había Comportado Mal En Su Presencia La Hija Del Rey La Hija Del Rey Saúl Y David Dijo Algo Así Si No Te Gusta Eso Observa Esto Por Un Momentito Y Fue Y Dio Vueltas Alrededor Y Alrededor Y Alrededor Y Otra Vez Dice Alrededor Del Arca Otra Vez Danzado En el Espíritu Y Ella Estaba Avergonzada Dios Y Dios Maldijo A Esa Mujer Con Una Maldición Recuerde La Biblia No Dice Eso La Biblia Dice Y Nunca Tuvo Hijos Si Pero Luego El Profeta Dice Esa Fue La Maldición De Dios Por Molestarle La Danza Por Eso Cada Escritura Debería Ser Interpretada Debería Ser Revelada A Nosotros Por El Mensaje Entonces Puede parecer Sencillo Oh hermano Si danzas Ya está listo Para el rapto ¿Quién dice eso? Pero Ahora hermano Yo no me gusta Danzar Tranquilo Pero no voy a Cometer el error De criticarlo O que le moleste Si Dijo el Profeta Yo lo criticaba Y el problema Dice que no tenía Suficiente victoria El profeta Dice que un día Le pasó algo Que entraron Así Él había enseñado Incluso Dice que no Debería nadie Estar danzando En su iglesia Que eso no era Correcto Si Vamos a leer Eso mejor Para mostrar Esta cosa Vamos a leer Eso Es en el mensaje Vida eterna Y como recibirla Vida eterna Y como Recibirla Recibirla De correr Porque hay muchas Citas Y el tiempo Se está yendo Parra 146 Esta noche Hace como 15 años El profeta hablando Hace como 15 años Yo estaba parado Aquí en esta plataforma Enseñando Con un gráfico Grande Y había un grupito Pentecostal Que había venido De Luzville Yo nunca creí Que esta gente Danzara De la manera En que lo hacían Y había una damita Que se subió aquí A tocar el piano Y ellos iban A tocar un especial Bueno hermano Llegaron de visita Y luego pidieron Tocar un especial Le aceptaron Y el profeta dice Y empezaron a tocar Un especial Iban a tocar Un especial Y golpear En una tabla De lavar Con unos dedales Y algunos golpeaban Sobre una lata De metal Yo criticaba Mucho eso El profeta empieza A mostrar Como es que a él Le molestaba Esas cosas Yo criticaba Mucho eso Y pensé Que será Lo que va a pasar Cuando él vio Esas cosas Saliendo con sus Tablas Con sus latas Él pensó Que será Lo que va a pasar Y la mujer subió A tocar el especial Y comenzó a tocar Y la otra dama Comenzó a golpear En la tabla De la vara Y esta jovencita De cabello rubio Saltó de aquí Al piso Y comenzó A danzar En el espíritu Y yo sentado En la silla Del escarnecedor Dije Vaya Quien viera eso Yo le había estado Diciendo eso A mi iglesia Yo le había enseñado Eso a mi iglesia Que eso no debe hacerse Yo le estaba diciendo Eso a mi iglesia Y así que todos En la iglesia Cuando vieron danzar A esta muchacha Cantándole especial Y el profeta Había enseñado Esas cosas Entonces Toda la iglesia Empezó a darse vuelta Y a mirarlo A hermano Bracan A ver que vas a hacer Pues nos han enseñado Que esto no se hace Y ahora aquí En la iglesia Se ha metido esto Entonces el profeta Dios dice Le había enseñado Eso a mi iglesia Así que todos ellos Estaban preguntándose Que es lo que yo Iba a hacer al respecto Si Que es lo que yo Iba a hacer Entonces me mantuve Yo mirándola Y luego pensé Dice Miren eso Que cosa es esta Convirtiendo mi iglesia En una taberna Estaba molesto Profeta Estaba molesto Convirtiendo mi iglesia En una taberna Y yo estaba sentado ahí No conociendo otra cosa Yo no decía nada Pero en mi corazón Estaba pensando eso Así que la observé A ella Mientras danzaba Y de repente dije Esperen un momento Me pregunto Si la dama tiene Alguna escritura Para eso Y empecé a meditar En las escrituras Y dije ¿En qué parte de la Biblia Fue ordenado alguna vez Él danzara? Eso es correcto Y pensé ¿Quién los hizo danzar? Él va a la Biblia Entonces dice Vi que los hijos de Israel Cuando ellos cruzaron El Mar Rojo María miró hacia atrás Y vio todos estos Capataces ahogados Tomó un pandero Y comenzó a danzar Eso era el primer éxodo Y a tocar el pandero Y corrió por las orillas Danzando Y las hijas de Israel Siguieron danzando Y pensé Eso es victoria Entonces el profeta Da el significado De lo que significa La danza ¿Sí? Por eso cuando nosotros Empezamos a ver Estas cosas hermano No importa si alguien No lo hace Si nadie lo hace No importa Nosotros no hemos venido Para agradar a nadie Queremos Creer Y actuar En la palabra de Dios Y oramos que Dios Nos ayude en algunos cantos De júbilo Y creo que nos faltan muchos ¿Sí? Porque vimos eso En la Biblia Y lo vemos en el mensaje Entonces el profeta dice Yo Yo vi a Israel Y pensé Eso es victoria Vi a David Cuando su amada Estaba sentada allá arriba Abanicándose Mirando a su noviecito Tan simpático David parado ahí Él tocó estas escrituras Para hablar de la danza David parado ahí Y aquí venía el arca Por la colina La cual el hermano Arahan Habló hace un momento Cuando David lo vio venir Él danzó Dando vueltas Vuelta y vueltas y vueltas Ella dijo Pues tú me das vergüenza Él dijo Si no te gusta esto Pues mira esto Y él empezó a dar vueltas Y vueltas y vueltas Nuevamente ¿Saben qué? Dios miró desde el cielo Y dijo David tú eres un hombre Conforme a mi propio corazón Eso es correcto El profeta empieza Porque nosotros si leemos Escucha esta cosa Nosotros si leemos Que David era conforme Al corazón de Dios En la Biblia Leemos Pero ¿Qué es lo que le impactó A Dios? ¿Basado en qué? No entendíamos Pero el profeta dice Cuando David lo vio Danzar por el arca Danzar Ahora hay gente Que danza solamente Viviendo una vida errada Una vida sucia Que danzan Bueno son unos imitadores De la verdadera victoria Pero cuando es por la palabra De Dios Que está viniendo a su corazón Que está limpiando su vida Que está viendo muerto Como María A esos egipcios A esos capatazes Que lo tenían esclavo Está viendo Saliendo aquello Que lo esclavizaba La ira El enojo La soberbia El chisme Todas esas cosas Empieza a ver Verse ahogándose Y la palabra de Dios Venciendo ¿Ve? Entonces es diferente Entonces dice aquí Cuando Dios miró eso A David danzando Por el arca Dios dijo Ese es conforme En mi corazón Ahora recuerde Es la interpretación Del mensaje Es el profeta Diciendo Cuando Dios dijo Un hombre conforme A mi corazón Fue cuando Lo vio a David Danzar Ay hermano Entonces dansemos todos No pues David David lo hacía Por amor Porque amaba La palabra de Dios No es la danza Sino la danza Es el resultado Es el gozo Es el júbilo Por el arca Que venía Por la palabra De Dios Que venía Después mucha gente Se goza Unos se gozan En cualquier tipo De música Se gozan En cualquier cosa Saltan Gritan Danzan Pero es por la palabra La que cuenta Entonces Yo dijo Tú eres un hombre Conforme a mi propio corazón Entonces el profeta dice Y yo pensé ¿Saben? Solo hay algo Que pasa conmigo ¿Se dan cuenta? El profeta enseñó Estas cosas Por eso un hermano decía Pero hermano El profeta nunca enseñó De la danza ¿En qué enseñó? Dios nos envió Un mensajero Que nos abrió La Biblia entera No hay tema Que no haya tocado El mensaje Solamente hay que ser sinceros Y hay que tener interés Y examinarlo Y estudiarlo Leerlo No queremos tomar Leemos medio mensaje Y queremos que ahí Diga todos los temas No pero hermano Hay que trabajar Si somos sinceros Hay que trabajar Sinceramente ¿Sí? El profeta dice Cuando yo vi eso Yo pensé ¿Saben? Solo hay algo Que pasa conmigo Quizás yo todavía No tengo suficiente Victoria ¿Sí? Quizás yo todavía No tengo suficiente Victoria Entonces me senté Allí E hice que mi pie Metodista Comenzara a moverse Y cuando me di cuenta Dice Dios es mi juez Dice el profeta Dios es mi juez Antes de que yo supiera Dice que estaba haciendo Oh dice Yo estaba aquí Danzando En el piso Dando vueltas Dice ahí con esa muchacha ¿No? Y que tremendo Porque lo normal Es que Las hermanas Estén separadas El profeta Ahí estaba esa muchacha Yo también estaba Danzando ahí Con esa muchacha Ese es correcto Entonces dije El profeta dice Dije Dios Quítame de la silla Del escarnecedor Y permíteme mirar Cualquier cosa Con sensatez Antes de volver A juzgar Amén Dios hace cosas Peculiares Ahora si yo no creo En un montón De necedad De danza Por acá no No creo en un montón De tonterías Pero si creo Que la verdadera Y genuina palabra Del Espíritu Santo De Dios Siendo predicada En el poder Y en la demostración Eso trae resultado Si Entonces Rápidamente Podemos ver Como es que Produjo estas dos cosas En ese día Como es que hermano Una unción Vino a escena Para molestar Vemos aquí Vemos aquí En ese día Donde los hijos De Dios Tendrán júbilo Tendrán Danza Vemos en ese día Que el que desagrada A Dios Tendrá ir Enojo Molestia Aullido Dice En vez de danza Vemos aquí En la escena De mi cálida A mí Si Vemos aquí Pues veamos otra escritura Porque Vemos como el profeta Dice Le vino ir Enojo Se molestó Tanto Dijo Quieren hacer De mi iglesia Una taberna Estaba bien Molesto Si Pero Cuando Él miró Estas cosas Él entendió Por la palabra Mire el efecto Que produce Estas cosas Por eso Nosotros En este tiempo Del fin Cada uno Se va a ubicar En esta Hay gente Hay una unción Que le va a querer Ver al pueblo Siempre ahí Como mical Lo quería ver La otra unción Es la de David Porque Porque esta mujer Era hija del rey falso Ella había crecido Y criada Y bajo esa unción Del rey falso De la unción errada La doctrina errada Pero David El rey correcto Aún estando Bajo la palabra correcta Bajo el rey correcto Su actitud No cambia Por eso hay gente Que salió De la denominación Que es el reino falso Del evangelio Aún han venido Al mensaje Pero se han quedado Con la doctrina De su Saúl De su padre viejo De su líder viejo Y como sabemos Que gente Usted va a ver Que a ellos Les molesta una cosa Una de las cosas Que les va a molestar Que la gente Se goce Y dance Por la palabra Porque hay gente Que vive Una doctrina horrible Y quiere Seguro Quieren danzar Y todo por el estilo Viven una vida Entonces miremos El efecto de ello Miremos una escritura más En primera de Samuel Capítulo 18 ¿Cómo van a producirse Estas dos cosas? Por eso es normal Hay un espíritu Profetizado en la Biblia Según los tipos Que llenan Le molestaría Uy hermano Le llenaría de ira El danzar ¿Si? Y dijo Dios lo maldijo Que nunca tenga hijo El profeta nos dijo El hijo siempre es la palabra De Dios Porque era un reproche Para una mujer No tener hijo ¿Ve? Pero vamos a mirar Estas cosas Dice aquí El párrafo Este El versículo 5 Del capítulo 18 De primera de Samuel Ahora va a hablar de David Y salía David A donde quiera Que Saúl le enviaba Después que mató a Goliat Y se portaba prudentemente Y lo puso Saúl Sobre gente de guerra Y era acepto A los ojos de todo el pueblo Y a los ojos De los siervos de Saúl Escuche esto Aconteció que cuando volvían ellos Cuando David volvía de matar Al pilisteo Salieron las mujeres De todas las ciudades De Israel Cantando y danzando Es lo que el profeta Dice Miró también Como es que David Mató a Goliat Todos empezaron a danzar Dice Mujeres Iglesia Salieron cantando y danzando Para recibir al rey Saúl Con panderos Con cánticos de alegría Y con instrumentos de música Cuando en ese momento En esa hora de jubileo Cantaban las mujeres Y cantaban las mujeres Que danzaban Y decían Observe la inspiración Que vino Saúl hirió a sus miles Y David a sus diez miles Esa profecía Es en medio de danza En medio de jubilo Si Cuando la danza El jubilo vino Entonces La verdad Salió a luz Una inspiración vino Canto Un canto Se escribió Rápidamente ahí Era un canto de la hora No es un canto de historia Por si acaso Era un canto De lo que Dios Estaba haciendo En tiempo presente Si bien es cierto Dijeron Saúl Si mató a algunos Tal vez unos miles Pero David Diez miles Es la inspiración Que vino En esa hora Si En esa hora de jubileo En esa hora de danza ¿Saben qué pasó? Ese tipo de danza Esa reunión De Ese culto De cantos Ese culto De jubilo No Fue tan tremendo Y tremendas verdades Se cantaron ahí Verdades Cantadas Profecías Verdades Reveladas En forma de canto De lo que estaba pasando De lo que estaba sucediendo Entonces dice Ese culto de danza Ese culto de jubilo Cuando terminó En el versículo 7 Dice Y se enojó Saúl En gran manera Le llenó de ira Ese culto de danza Ese culto de jubilo Dice Mi siervo Cantará Danzará Y tú te llenarás De ahuyo Si Las dos cosas Sucediendo Si se da cuenta De gran manera Se llenó de ira Y le desagradó Este dicho Si Este canto De jubilo Pero era la verdad Por eso Usted puede tomar Un canto denominacional Y danzar con ese Ahí si no se enoja Saúl pero hermano Porque es la mentira Tanto en las vidas De los que han escrito Como la inspiración De los que han escrito Porque rechazaron El mensaje Si Para este día En el que vivimos Entonces la abunción Es cerrada No le molesta Pero deja que sea El canto de jubilo Pero La verdad revelada Eso llenó de ira Saúl Y Saúl se enojó En gran manera Y le desagradó Este dicho Y dijo A David Y dieron diez miles Y a mí miles No le falta más Que le den el reino Después de aquel día De ese culto Ese culto fue tan Tanto marcó La danza El jubilo Y lo que se cantó Los cantos La letra Le llenó tanto de ira Y ya no miró Con buenos ojos a David Escucha esto ¿Qué pasó? Por llenarse de ira De este culto ¿Cuál fue el resultado? No se quedó ahí Porque no se quedará ahí Cuando la gente Me se moleste Ahí en los días de Isaías Que leímos No se quedó ahí En los días de Mical Mical también se llenó de ira Por ver a David Por ver a David danzando No se quedó ahí Vino la maldición Que nunca iba Se fue estéril para siempre Una iglesia estéril Una iglesia que nunca Tuvo la palabra de Dios Una iglesia que nunca Por más que estaba Con el rey David Nunca pudo concebir De David Por más que Nunca pudo tener El hijo correcto Ese es el tipo De una iglesia estéril Que parece sencillo Pero le molestó Esto tanto Entonces dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No solo se quedó ahí Él se enojó Él odió Pero ¿sabe qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dice el versículo Aconteció El versículo 10 Aconteció que al otro día Al otro día Ahí nomás Aconteció al otro día Que un espíritu malo De parte de Dios Tomó a Saúl Nada más Le molestó ese culto De canto De danza De júbilo Y esas verdades Que se cantó Así Mical fue maldecida Saúl fue maldecido Demonios entraron ¿Se da cuenta? Y él disparaba en la casa Y David tocaba con su mano Como los otros días Saúl tenía la lanza en la mano Y lo arrojó su lanza ¿Se da cuenta? Entró unción de homicida Ahora quería matar a David Era endemoniado ¿Se da cuenta De estas cosas que han pasado? En la Biblia Pero David Pero Saúl se daba cuenta Dice El versículo 11 Y arrojó Saúl La lanza y diciendo Enclavaría a David A la pared Pero David lo evadió Dos veces Mas Saúl estaba temeroso De David Por cuanto Jehová Estaba con él Y se había apartado de Saúl Ustedes y yo Sabemos la historia Cómo es que Saúl Se demonió Y de ahí en adelante Odiaba y odiaba a David Pero cuál fue la causa Dónde empezó eso Cuál fue el origen Fue un culto de danza Y júbilo Eso fue Eso fue la causa De ahí en adelante Se da cuenta Que hasta Que terminó Saúl Eso es lo que pasó Por eso cuando nosotros Leemos Aquí Aquí en la Biblia Podemos ver Estas cosas Ah hermano Hay bastantes Pero vamos a ver Si Vamos a leer Ahora si el mensaje El mensaje ¿Crees esto? ¿Mensaje ¿Crees esto? Es el 15 de enero De 1950 Párrafo 56 La gente empieza a explicar Más lo que pasó Con Mical Aquí Dice el párrafo 56 Hablando De De Como Juan el Bautista Iba a venir a la escena Dice el párrafo 56 Cuando Antes de que naciera Antes de que Zacarías Dice viniera Su padre estaba en el templo Hablando de Zacarías Su obligación era ofrecer incienso Mientras que la gente Estaba orando Quemar incienso Y Cierto día Noten Era un hombre devoto Me gusta eso A usted no dice Un hombre que adoraba a Dios Ahora Había una desgracia en su casa Su esposa era vieja Una desgracia había en su casa Su esposa era vieja Y ella siempre había querido Tener niños La cual querían todas Las mujeres judías Ellas pensaban Que era una gran Honra Tener hijos Y una deshonra Ser estériles Era terrible ¿Por qué hermano La mujer israelita Tanto Era una deshonra Dice porque ellos Ellos La deshonra más grande Para Israel Era ser estériles ¿Si? Y como la primera esposa De David Ahora va a hablar de Mical Cuando ella se rió De él por danzar ¿Se da cuenta? O sea puede decir No Dios maldijo a Mical Pero no era por danzar Por criticar la danza Que lo maldijo Leemos la interpretación Cuando ella se rió De él por danzar Delante del arca Dios puso una maldición Sobre ella Para que no tuviera hijos ¿Si? Tenemos la explicación Del mensaje ¿Se da cuenta? Ahora Leamos otro mensaje Más rápidamente El mensaje Efesios paralelo Con Josué Efesios paralelo Con Josué Es el 15 de mayo Del 1960 Voy a tratar De acelerar hermanos Efesios paralelo A Josué Párrafo 112 Dice así Déjenme contarles Acerca de un hombre En una ocasión Antes de terminar Había un hombre Llamado David Cuando el arca de Dios Había estado En la tierra de Filistea Cruzó al otro lado Jalada por un arca Por un Un buey Lo dice Los estaba jalando Cuando David Vio este arca venir Él tenía puesta Una pequeña vestidura Él corrió hacia afuera Él golpeó sus pies En el aire Y saltó alrededor Y gritó Y saltó Y danzó Y saltó Y danzó Y él El rey de Israel Su esposa miró Hacia afuera De la ventana Lo vio actuando Tan extraño Ella lo menospreció Pues ella debe haber dicho El idiota A ver si piensas Lo que habló Pues porque dice la Biblia La Biblia dice Lo menospreció En su corazón Dice Desde corazón Le desagradó esta cosa Ella debió haber dicho El idiota Mirenlo allá afuera La manera en la que Él está actuando Levantando sus pies En el aire Y saltando alrededor Y actuando de esa manera Pues él debe estar loco Y esa noche Cuando él entró Ella dijo En palabras como estas Él dijo Pues tú me has avergonzado Pues tú el rey Mi esposo allá afuera Haciendo eso Actuando de esa manera Esto no es algo sencillo Mostrando hermano Ve que para Habrá un entendimiento Un entendimiento En el reino de David Un entendimiento Bajo el reinado correcto Bajo el mensaje correcto De que gozarse En la palabra de Dios De que vivir una vida Cristiana gozosa Y alegre Por la palabra Es tan vergonzoso Y tan molesto Para una iglesia Que no ha sido libre De la enseñanza De su padre errado El profeta lo repite En mensaje tras mensaje Yo no sé si les voy a dar La lista de todos los mensajes Él repite y repite Esta escena Si Entonces dice Versículo Párrafo 113 David dijo Mañana lo haré mejor Que eso Si señor Él dijo No sabes Que estaba Danzando Para el señor Él cruzó Al otro lado David cruzó Al otro lado Dice el lado Donde Los verdaderos Donde está la promesa Él estaba En la tierra De la promesa Por eso tenía victoria Él había perdido Todo estilo propio Y la sociedad Del mundo Y la sociedad Del mundo Todo estilo propio Y la sociedad Del mundo Él estaba tan feliz De saber que el arca Estaba entrando A su propia Ciudad Usted puede leer el mensaje También teniendo conferencias Puede leer el mensaje Más al principio No fue así Leamos el mensaje Más al principio No fue así Rápidamente Párrafo 38 Dice Más al principio No fue así Del párrafo 38 Ese es del 25 de noviembre Del 59 Párrafo 38 Jesús dijo En el principio Las obras que yo hago Vosotros también haréis De esa manera Fue al principio ¿Qué clase de obras Hizo Él en el principio? Las mismas obras Que Él está haciendo ahora ¿Qué clase de iglesia Tenía en el principio? Hablando de la iglesia apostólica ¿Sí? Por eso dice Él nos vuelve A ese principio ¿Qué clase de iglesia Tenía en el principio? Una iglesia que estaba llena Con el Espíritu Santo Son los enfermos Profetizó Hizo grandes señales Y maravillas No estaba avergonzada De su religión Ellos gritaron Escuche Es iglesia apostólica Del principio Ellos gritaron Y danzaron Bajo el Espíritu Como hombres ebrios Tenían sus lenguas repartidas Tenían lenguas repartidas Como de fuego Sentados sobre ellos Hicieron señales Y todo por el estilo Y luego sigue hablando De María Como dicen que era Y todo Como es que ella Tuvo que danzar Tuvo que No solamente estaban Ahí dijeron Están ebrios ¿Por qué? Un cristiano gozándose Tiene que estar borracho ¿Qué pasa? Los judíos mismos No, si Israel No tiene razón Para disfrutar La vida cristiana Los días de David Pasaron Por eso dijeron Está ebrio Dice el profeta ¿Por qué? Porque estaban hablando Las maravillas de Dios Que dice el libro De derecho Y luego dice Danzando Entonces dice Al principio No era una iglesia Almidonada Al principio Era una iglesia Tenía el Espíritu de Dios Ahora Hay otro tipo De entendimiento Que a veces Uno conversa con gente Y dice No pero hermano Uno tiene que danzar En el Espíritu Y ellos llaman Danzar en el Espíritu Como que uno tiene Cierra los ojos Pierde su mente Y empieza a saltar Que ni sabe Lo que está haciendo Pablo dijo Yo oraré En el Espíritu Pero también Con mi entendimiento Uno no pierde Su entendimiento Si Nunca Nunca Dios Nos saca fuera De escena De nuestro pensamiento Él no hace nada Contrario A nuestra propia Voluntad Si Entonces el profeta Empieza a hablar Como debe ser Un cristiano Tenemos muchos mensajes Usted puede leer Para que fue dado El Espíritu Santo Puede leer el mensaje Por que Oyendo Recibiendo Y actuando Bueno muchos mensajes Pero vamos a avanzar aquí Al libro de las siete edades De la iglesia Al libro de las siete edades De la iglesia En La visión de Patmos Si En la visión de Patmos El párrafo nueve Donde Juan dice Yo estaba en el Espíritu En el día del Señor Su profeta dice No puede usted hacer nada Si primero entra al Espíritu Y como es entrar al Espíritu Al Espíritu Santo Como Párrafo nueve dice Anotado usted Como es que el mundo entra Al Espíritu De las cosas Que son del mundo Como es que ellos entran Dice Para que ellos puedan Hacer las cosas Con gusto Con alegría Y primero tienen que entrar Al Espíritu De las cosas Que son del mundo Asisten a sus juegos De pelota Sus eventos deportivos Y sus bailes Asisten Y cuando dice Ellos están allí Cuando ellos entran Al Espíritu del asunto No están allí Sentados Como flores pintadas En papel de tapiz Entonces el profeta dice Va para explicar Cómo entrar en el Espíritu Cómo es que Juan dice Tú ven el Espíritu Cómo Mira dice Cómo entra el mundo Al Espíritu De las cosas que hace En el mundo Cuando sea que vayan A sus bailes Sea que van a sus Partidos de fútbol A sus juegos de fútbol De pelota De lo que sea Entonces el profeta dice Cuando ellos entran ahí No se ponen Como flores pintadas Sino un papel de tapiz Inmóvil No dice No están ahí Sentados como flores Pintadas en papel de tapiz O como un palo seco Y muerto Si no No están ahí Como un palo seco Y muerto Si no dice Entran en el mero sentir Llegan a ser parte De las cosas Usted se los da cuenta Oh Cómo viven Si es en el fútbol Ellos viven Como que estuvieran ahí Ellos Como que estuvieran Pateando el balón Como que estuvieran ellos Haciendo todas las cosas Igual en la música Ellos disfrutan Lo que cantan No les importa Incluso la letra horrible Que están cantando Entonces entran Para que puedan disfrutar Porque saben Que pagan Pues no Pagan No vaya a ser Que pago por nada Y se les dice Que eso es fiesta A ellos Y disfrutan Entonces dice el profeta Ellos hacen eso Entran Y llegan a ser parte De las cosas Pero dice Escuche Vimos en la Biblia Cómo es que Cuando ves Que un cristiano Entró Al júbilo Entró a la danza Que eso es entrar Al espíritu del Señor Produjo odio Odio a Saúl Odio a Mical Y odio dice Que producirá ira Y tantas cosas Ahí en Isaías Y el profeta Mire aquí A esa en edades Dice Ellos se gozan Y todo Pero cómo odian Al cristiano Cuando entra En el espíritu De la palabra De Dios Conocirá odio Cuando entran En el espíritu De la palabra De Dios Nos llaman De fanáticos Y aleluya Si no hay nada Que no harán Para demostrar Su odio Y su desaprobación Pero ignore usted Todo eso Eso se puede anticipar Sabiendo de dónde viene Usted siga adelante Y entre en el espíritu De adoración Escucha esto Cómo es Nuestro espíritu Es limpio y fresco Genuino Tranquilo Serio Pero no obstante Lleno del gozo Del Señor Escuche El cristiano El cristiano Debiera estar Igual de exuberante El cristiano Debiera estar Igual de exuberante Y lleno de su placer En el Señor Igual que los del mundo Cuando se aborean Y se deleitan En sus placeres Usted cuando Hermano Cómo debe usted Servir al Señor Mire cómo 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 Los asistentes Del campo de fútbol Al estadio de fútbol Cómo ellos Disfrutan el fútbol Simplemente Usted debe entender Mínimo Así Debemos disfrutar Nuestra relación Con Dios Y su palabra El cristiano Mírenlo Cómo van a sus fiestas Y bailan Que no sé qué Y todo por decirlo Se gozan Y con música Que nada Ahora nosotros Venimos a hablarnos Cuando tomamos La palabra de Dios Estamos hablando Cualquier doctrina Cualquier cosa Es la super palabra De Dios La Biblia Entonces el profeta Decía El cristiano Debiera estar Igual Igual de exuberante Escúchete cosas Pero ¿Qué es la tradición? El profeta No enseña esas cosas Pero hermano Ni la Biblia enseña La tradición Es que el gozo Y el baile El contentamiento El grito Si la danza En el mundo En el cristiano No Ahí no Enseñó así la Biblia No encontrará eso Enseña así el mensaje No encontrará eso Estamos mirando Lo que el mensaje enseña Le citamos varias citas Ahora para ahorrar tiempo Estamos viendo aquí El libro de las edades Para mostrar Cómo debiera estar el cristiano Así como ello dice El cristiano Debiera estar Igual de exuberante Y lleno de su placer En el Señor Igual que los del mundo Cuando saborean Y se deleitan En sus placeres Porque ambos son humanos Y ambos tienen emociones No hermano Ya estás emocionado Si Si me emociona Las cosas de Dios Estás motivado Si, si Cómo no me motiva Las cosas de Dios Si se emocionan Cuando su equipo gana Ve Y hasta cuando pierde Algunos se emocionan Hermano Pero el cristianismo Nunca va a perder Jamás ¿Se da cuenta? Ahora Esta es la enseñanza Correcta Por eso el profeta Dice Ambos son humanos Ambos tienen emociones Entonces la diferencia Consiste en que El corazón Y las emociones Del cristiano Están enfocadas En el Señor De la gloria Y su amor Mientras que El mundo Satisfase la carne ¿Cuál es la diferencia? Ambos se gozan Ambos si quieres Gritan, saltan Están alegres Ambos Los de allá Se identifican Y se ponen En su vestimenta Que habla de su equipo Habla de su cantante Si nosotros también Buscamos identificar De otra manera Con algo que hable De Jesucristo Aleluya Si Señor Pero sabe Que pasa Dice el profeta Leamos otra profecía Aquí En el En la edad De Pérgamo El libro De las siete edades De la iglesia La edad de Pérgamo Porque Se da cuenta Que la gente Habla de nicolaísmo Habla de balamismo Pero no entiende De lo que Significa estas cosas A veces Como toma lugar Pero vamos a mirar Aquí como nos habla De estas cosas La edad de Pérgamo Párrafo 195 Párrafo 195 De la edad de Pérgamo Dice aquí Sabemos Que Israel Era el pueblo Escogido De Dios Eran los pentecostales De su día De su día Aquellos como Isés Ellos habían tomado Refugio bajo la sangre Todos habían sido Bautizados en el Mar Rojo Y salieron De entre las aguas Cantando En el Espíritu Y danzando En el Espíritu Y danzando En la fuerza Del Espíritu Santo El profeta empieza A mostrar Dice Ahora Ellos Salieron Dice Empieza a mirar Como es que el ojo Del profeta Está enfocado En estas cosas Como es que el ojo De los predicadores Hoy no está enfocado En las mismas cosas Que estaba enfocado El ojo del profeta Si Pero mire Como está enfocado Su ojo aquí Mire como salieron Dice Salieron cantando Salieron danzando Mientras que la profetisa María Tocaba el pandero Subocaba su pandero Después de un cierto Tiempo De viaje En esa actitud En esa actitud Estos hijos De Israel Llegaron A Moab Recuerda usted Quien fue Moab El fue el hijo De la hija De Lot Una de sus mismas hijas Y Lot fue el sobrino De Abraham Así que Israel Y Moab Eran parientes Quiero que usted Vea eso Los Moabitas Conocían la verdad Ya sea que la viesen O no Son gente que conocía La verdad Que la quieran vivir O no Es otra cosa Entonces Israel Cuando llegó a su frontera Era con ese tipo De actitud Mandó mensajeros Dice cuando llegó A la frontera de Moab Moab Que el rey de Moab Se llamaba Balak Mandó mensajeros Al rey diciendo Moisés manda A sus mensajeros Y dice Nosotros somos hermanos Permítenos pasar Por tu tierra Si nuestra gente O nuestros animales Comen o beben algo Con gusto te lo pagaremos Pero el rey Balak Se perturbó mucho Como cabeza De aquel grupo Nicolaita El profeta dice El misterio De Balak y Balaam Es el misterio De Nicolaísmo Y Balaamismo En Apocalipsis Entonces el profeta dice ¿Cuál era Nicolaísmo? Balak ¿Cuál era? Y Balaam era Balaamismo Entonces dice ¿Qué pasó? ¿Cómo vino a Ezena El Balaamismo? El Balaamismo viene a Ezena Por la vía de Nicolaísmo Por eso es que La primera edad de la iglesia Se instaló el Nicolaísmo Pero ¿Cómo el Nicolaísmo Viene a Ezena? Porque la gente Tiene su concepto Muchas veces ¿No? Ah Nicolaísmo es alguien Que gobierna, domina ¿No? Observe cómo viene el Nicolaísmo Es una iglesia Que está tranquila ¿Cómo toma lugar El Nicolaísmo? De esta manera Aquí está escrito Balak Se perturbó mucho Como cabeza De aquel grupo Nicolaíta De ninguna manera Estaba dispuesto A permitir Que la iglesia Pasase por su tierra Con señales Y maravillas Y diversas manifestaciones Del Espíritu Santo Escuche Con sus rostros Luciendo la gloria de Dios Era demasiado peligroso ¿Por qué no quería Que pasen? Dice Porque era un pueblo Que caminaba Victorioso Cantando Alegre Danzando en el Señor No dice Él vio mucho peligro ahí De ninguna manera Estaba dispuesto A permitir Que la iglesia Pasase por su tierra Con sus señales Y maravillas Y diversas manifestaciones Del Espíritu Santo Con sus rostros Luciendo la gloria de Dios Era demasiado peligroso Siendo que había La posibilidad De que se perdiese Algunos de sus miembros Así que Balak Prohibió el paso de Israel ¿Se da cuenta? Cuando vio este pueblo Lleno de gozo Del Señor Con danza Con pandero Y todo por el estilo Dice este pueblo El profeta Lo enfoca de esa manera Sus rostros Lleno de la gloria Del Señor No era un pueblo Dando lástima Somos del mensaje El diablo El diablo No, no Así no iban ellos Eso no lo asustaba A nadie Más bien pasen por acá Les hacemos nuestros Esclavos seguro Nos aprovechamos De ustedes Si Pero se da cuenta El plan de Dios Y el paralelo Del primer éxodo Con este Como debe ser Entonces el profeta Dice ¿Qué hizo? Val Val Nicolaísmo Valaca El Nicolaita Le gustaba tener un pueblo Triste Melancólico Un pueblo bien calmadito Cuando vio un pueblo Que venía contento Gozoso No dijo Se me va la gente Él veía peligro En esta clase de pueblo Él tenía temor Se da cuenta Se da cuenta Que el Nicolaísmo Es tener al pueblo De Dios Aplastado Tener al pueblo De Dios Ve usted Sin el gozo Sin la alegría Sin júbilo Y cuando vio un pueblo Que venía diferente No, no, no Hay que prohibirlo Dice ¿Por qué? Pensaba Se me van a ir Miembros Se me van a ir Un poco de gente Había la posibilidad De que perdiese Algunos de sus miembros Así que Bala prohibió El paso de Israel Y pero dice La verdad Fue tan grande Su temor De este pueblo Que fue y buscó A un profeta Asalariado Que se llamaba Balaam Y le robó Que existiera Por él Para que maldijera A Israel Y lo dejara Sin poder Y él Continúa hablando Para mostrar El misterio De Nicolaísmo Y Balaamismo ¿Sí? Que hace el Nicolaísmo Mantiene al pueblo No, no, no Aquí tranquilos Cuando veo La posibilidad De gozo De alegría No se me va la gente ¿Se da cuenta? ¿Cómo tomó lugar Estas cosas? Observe Cuando miramos aquí Ah, hay bastantes Escrituras Queremos leer Aquí en el Lamentaciones En el libro De lamentaciones Capítulo 5 Lamentaciones Capítulo 5 Es cuando fueron Deportados A Babilonia Observe Lo que La inspiración Viene del profeta Y dice El versículo 14 Los ancianos No se ven Más en la puerta Le empieza a mostrar La condición A la que han entrado La desgracia A la que han entrado Los ancianos Cuando Babilonia Viene Cuando Babilonia Viene Escuche Cuando Babilonia Viene Y toma lugar Sobre el pueblo De Dios Jeremías Empieza a mostrar El efecto De Babilonia Sobre el pueblo ¿Sí? Entonces Él dice Ya no los ancianos Ya no se ven Más en la puerta Los jóvenes Dejaron sus canciones El canto Ya no será Ve usted Aquello Donde los jóvenes Siempre estén Poniendo la alegría Escuche Cesó el gozo De nuestro corazón Nuestra danza Se cambió en luto ¿Quién sacó Fuera de escena eso? ¿Quién sacó Fuera de escena Las canciones? ¿Quién sacó Fuera de escena Los ancianos En la puerta Haciendo la sabiduría De la palabra de Dios Siendo puesta en escena? ¿Quién hizo cesar El gozo del corazón? ¿Quién sacó La danza Del pueblo de Dios? Babilonia Mírenlo en la Biblia Estamos mirando Por toda la Biblia Entonces cayó La corona De nuestra cabeza Ay de nosotros ¿Por qué? Porque pecamos Pecado lo dio Poder a Babilonia Y el pecado Lo sacó Fuera de escena El gozo La canción La danza Entonces Nuestro corazón Fue entristecido Por esto Se entrevercieron Nuestros ojos Por eso hermano Nosotros podemos Servir Podemos decir Somos cristianos Podemos decir Estamos en un culto Pero debemos examinar Por la Biblia La forma en la que debe Hacerse en nuestras reuniones Siempre Aleluya Permíteme Leer aquí En Segunda de Crónicas Capítulo 15 Otra escritura Rápidamente Segunda de Crónicas Es un tiempo Difícil Que han pasado Pero Este rey Asa Oró a Dios Recibió respuesta Y cuando Dios Los ayudó Viene Este Asarías Vino el Espíritu De Dios Sobre Asarías Hijo de Obed El Espíritu de Dios Viene y observe Lo que trae Y salió El encuentro De Asa El rey De Judá Y le dijo Oídme Asa Y todo Judá Y Benjamín Jehová estará con vosotros Si vosotros Estuvierais con él Si le buscáreis Será hallado de vosotros Mas si le dejáreis Él también os dejará Muchos días Ha estado Israel Sin verdadero Dios Y sin sacerdote Y sin sacerdote Que enseñara Y sin ley Pero cuando En su tribulación Se convirtieron A Jehová El Dios de Israel Y le buscaron Él fue hallado De ellos En aquellos tiempos No hubo paz Ni para el que entraba Ni para el que salía Sino muchas aflicciones Sobre todo los habitantes De las tierras O sea la pasaban mal Si Si una gente Destruía a otra Y una ciudad a otra Porque Dios los turbó Con toda clase De calamidades La pasaban Tan terriblemente Entonces viene Este profeta Y le dice Pero esforzados A vosotros Pero Pero esforzados Vosotros No desfallezcan Vuestras manos Pues hay recompensa Para vuestra obra Cuando yo asa Las palabras Y la profecía Del profeta Azarías Hijo de Obed Cobró ánimo Quitó los ídolos Abominables De toda la tierra De Judá Y de Benjamín Y de las ciudades Que había él tomado En la parte montañosa De Efraín Y reparó el altar De Jehová Que estaba delante Del pórtico De Jehová Observe Cuando la palabra De Dios vino Y les reveló Que había opción De libertad Y de victoria Y la palabra De Dios Tuvo efecto En este rey Y sacó fuera de escena Los ídolos O la adoración A demonios Porque eso es Idolatría ¿Si? Como Israel Cuando vio Sus enemigos Muriendo ¿Sabe qué pasó? María tomó el pandero Y empezó la danza Mire lo mismo Que pasa siempre Cuando eso sucedió Dice el versículo 9 Después Reunió todo Judá Y Benjamín Y con ellos Los porasteros De Efraín De Manasés De Simeón Porque muchos de Israel Se habían pasado a él Viendo que Jehová Su Dios estaba con él Se reunieron pues En Jerusalén En el mes tercero Del año De Simoquín Del reinado De Asia Y en aquel mismo día Sacrificaron a Jehová Del botín que habían traído 700 weis Y 7000 ovejas Entonces prometieron Solemnemente Que buscarían a Jehová Cuando empiezan a hacer Un compromiso serio Con Dios Que buscarían a Jehová El Dios de sus padres Y de todo su corazón Y de toda su alma Y la Biblia da testimonio Que esa actitud Tomó lugar Cuando hay una verdadera Conversión del corazón Y del alma De todo corazón Con toda su alma Cuando hay eso Y que cualquiera Que no buscase A Jehová El Dios de Israel Muriese Grandio, pequeño Hombre y mujer O sea con una seriedad No queremos nada De infidelidad Queremos ser un pueblo serio No queremos pecado No queremos traición A la fe Queremos algo serio Cualquiera que traiciona A Dios que muera Ese tipo de compromiso Ese tipo de arrepentimiento No solamente Como dijo el profeta Pasar mascando chicle Cuando hay un verdadero Arrepentimiento Porque la palabra Dios vino Observe La unción Que vino a ellos La actitud Que tomó lugar en ellos Dice el versículo 14 Y juraron a Jehová Con gran voz de júbilo Con gran voz de júbilo Al son de trompetas Y de bocinas Música Canto tomó lugar De júbilo Porque había tomado Decisión De sacar fuera de escena La adoración de demonios Ídolos Toda cosa errada Y de comprometerse Seriamente con Dios Y ser celosos En su servicio a Dios Entonces tomó lugar El júbilo En su compromiso con Dios Trompetas Bocinas Todos los de Judá Se alegraron De este juramento Porque de todo corazón ¿Por qué se alegraron? ¿Por qué dice? ¿Por qué vino el júbilo Hay cena? ¿Por qué? Porque de todo su corazón Le juraban Y de toda su voluntad Le buscaban Y fue hallado de ellos Y les dio que guapas Por todas partes ¿Se da cuenta? ¿Por qué la iglesia No entra en su gozo Con el Señor? En un servicio alegre Y feliz con Dios Y su palabra Pecado Falta de compromiso Falta de arrepentimiento Serio y firme Pero era tan serio Tan serio Era que la Biblia Da testimonio Dice el versículo 16 Y a un maaca Que era la madre Del rey Asa El mismo La depuso De su dignidad Porque había hecho Una imagen a Zera Y Asa destruyó La imagen Y la desmenuzó Y la quemó El torrente de Zedón Dijo Vamos a ser serios Con Dios Cuando vio a su madre Con un ídolo Pues hizo pedazo El ídolo Y a ella le quitó Toda su dignidad De reina De las madres Del rey Lo que sea Aquí no dijo No vamos a convencernos Con nadie Vamos a servir a Dios Seriamente Entonces dice Entonces porque le hicieron De todo corazón Tomó lugar el gozo Tomó lugar el júbilo En su compromiso Con Dios Es la Biblia Cuando miramos Estas cosas Entonces Eso despierta En nuestro corazón En ese entendimiento Observe aquí Rápidamente Avancemos al Profeta Al primera Segunda de Reyes El libro Segundo de Reyes El capítulo 22 Este es el paralelo Justo antes Antes de que Babilonia Destruya Antes que Babilonia Llegue a ser Cabeza de oro El imperio mundial Como será aquí En Apocalipsis 18 Antes que Babilonia Llegue Llegue a ser El imperio mundial Apocalipsis 17 18 La gran tribulación Tres años y medio Volverá otra vez Babilonia Misterio Babilonia Reina Pero antes de eso Su inicio de ese reino Fue después de los días De Josías Josías fue el último rey Capítulo 24 Segunda de Reyes Ya Babilonia Llegó a ser la cabeza De oro Pero antes de eso Dice Llegó a escena A escena Josías Y Josías Mandó arreglar el templo Y cuando se arregló El templo Se halló el libro De la ley Que estaba perdido El libro de la ley Que ya no se sabía De él Lo hallaron en el templo Y lo empezaron a leer Oh hermano Dice la Biblia Eso es tipo De los siete sellos Porque los siete sellos Nos devuelven El entendimiento correcto De la Biblia Que ha estado perdido Por más De siete edades De la iglesia Porque en la edad Del oscurantismo Que era la edad Del tiempo de Acab Y Jezabel Se sacó fuera de escena Las verdades de la Biblia Por completo Si Pero en los días de Josías Fue hallado el libro Otra vez Dice el versículo 8 Entonces dijo El sumo sacerdote Ilseas al escriba Azafán He hallado el libro De la ley En la casa de Jehová E Ilseas se lo dio El libro a Azafán Y lo leyó Viniendo luego El escriba Azafán al rey Dio cuenta Al rey Y le dijo Tus siervos Han recogido el dinero Y se halló En el templo Y lo han entregado En poder De los que hacen La obra Que tienen a su cargo El arreglo De la casa de Jehová Asimismo El escriba Azafán Declaró al rey Diciendo El sacerdote Ilseas El sacerdote El cordero Si Me ha dado Un libro Es Apocalipsis 5 Y lo leyó Delante del rey Y cuando el rey Hubo oído Las palabras del libro De la ley Redgó sus vestidos Se conmovió Y mandó a consultar Que pasaría Y Dios Le dice Por cuanto Le dice el versículo 18 Después que manda A consultar Mas al rey De Judá Que os ha enviado Para que preguntase Jehová diréis Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Por cuanto oíste La palabra del libro En ese tiempo Y tu corazón Se reterneció Y te humillaste Delante de Jehová Cuando oíste Lo que yo he pronunciado Contra este lugar Y contra sus moradores Que vendrán a ser Asolados y malditos Y rasgaste Tus vestidos Son los juicios De las copas Y lloraste también En mi presencia También yo te he oído Dice Jehová Por tanto Y aquí yo te recogeré Con tus padres Y serás llevado A tu sepulcro en paz Y no verán tus ojos Todo el mal Que yo traigo Sobre este lugar En otras palabras No verás el juicio Serás sacado Antes que el juicio Venga Esa es la promesa Para eso vienen Los siete sellos Para sacar el pueblo De Dios en el rapto Antes que el juicio caiga Pero el libro Es traído a luz Es traído a escena En ese tiempo En ese tiempo Aparecen dos profetas Uno de ellos Es el profeta Sofonías En ese tiempo Cuando el libro Es hallado Aparecen dos profetas El profeta Sofonías El capítulo 3 Leamos el capítulo 1 Para que usted vea Que tiempo es La profecía de Sofonías Sofonías 1 Dice Palabra de Jehová Que vino a Sofonías Hijo de Cusi Hijo de Gedalías Hijo de Amarías Hijo de Ezequías En días de Josías Hijo de Amón Rey de Judá Que tiempo es el tiempo De este profeta Sofonías En los días de Josías Que tiempo era el de Josías Cuando el libro Fue hallado Cuando el libro Fue traído a escena Para mostrar Que lo que pasaría En el tiempo En el tiempo Donde La palabra Dios Sería traída de regreso En ese tiempo Aparece este profeta Con su profecía Ahora Que profetizó Este profeta En cuanto a la música En cuanto al canto En los días Cuando el libro Fue hallado Que eran los días De Josías Capítulo 3 De Sofonías Capítulo 3 Capítulo 3 Empieza a hablar Como es Que Jerusalén Fue rebelde Y que vendrá El juicio Empieza a hablar Del juicio Igual hoy Hay un juicio Por delante La Siete Copas La Gran Tribulación Más adelante Y eso es lo que Empieza a hablar En los versículos Primero del capítulo 3 Pero en el versículo 8 en adelante Dice esto Por tanto Esperadme Dice Jehová Hasta el día En que yo me levante Para juzgaros O que yo me levante Como juez Ese es cuando apareció La peluca blanca El juez supremo Del cielo y de la tierra Porque mi determinación Es reunir las naciones Juntar los reinos Para dramar Sobre ellos Mi enojo Todo el ardor De mi ira Por el fuego De mi celo Será consumida Toda la tierra Es Malaquías 4 Es Saramagedón Toda la tierra Pero antes de eso Dice En aquel tiempo En aquel tiempo Antes de que eso Ocurra en aquel tiempo Devolveré a los pueblos Pureces de labios Para que todos Invoquen el nombre De Jehová Y para que le sirva De común consentimiento Entonces Dice Avancemos El versículo 12 Dejaré en medio de ti Un pueblo humilde Y pobre El cual confiará En el nombre de Jehová El remanente de Israel Para Israel Son los 144 mil El paralelo Para el pueblo gentil Es la novia El remanente de Israel No hará injusticia Ni dirá mentira Ni en la boca de ellos Si hallará lengua engañosa ¿Qué es esto? Apocalipsis 14 En la boca de ellos No se fue hallada mentira 144 mil En ese tiempo Dios devolverá Pureces de labios Ni en la boca de ellos Se hallará lengua engañosa Porque ellos serán Apacentados y dormirán Y no habrá quien Los atemorice Cuando la palabra de Dios Cuando ellos son Limpiados de la mentira Entonces dice Canta O hija de Sion Sion siempre es la novia Canta ¿Pero qué canto? Da voces de júbilo O Israel ¿Se da cuenta De los sermones Que empezó a predicar Cuando el libro fue hallado En los días de Josías ¿Qué clase de sermones Empezó a predicar Con respecto a la adoración Con respecto al canto Este profeta suponía En los días de Josías Cuando el libro fue hallado Allá ¿Qué tipo de canto Debería cantar En esa hora? ¿Cuál era la enseñanza Y el entendimiento Del canto? Da voces de júbilo Oh Israel Gózate Y regocíjate De todo corazón Hija de Jerusalén Tiempo de gozo Tiempo de alegría Tiempo de regocijo Entonces Jehová Apartado de tus juicios Ha echado fuera Tus enemigos Jehová es rey De Israel en medio de ti Nunca más verás ser mal En aquel tiempo Se dirá a Jerusalén No temas Sion No se debiliten tus manos ¿Qué se les predicará? Oh tú puedes ser derrotado Tú puedes ser humillado No, no, no Sion A Sion A Jerusalén Se le va a decir No temas Sion No se debiliten tus manos Pelea Lucha Sé valiente Va a venir sermones Que le van a hablar De una vida victoriosa Porque no puede haber Júbilo Danza Si no hay victoria Pero hermano Estamos perdiendo la batalla Que vamos a cantar Si uno de un millón Yo seré Venceré Venceré Si no estoy venciendo nada Y si no le quiero vencer nada Pero va a haber sermones Que enfocarán Y le dirán a la novia No temas Sion No se debiliten tus manos ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Jehová Está en medio de ti Poderoso Él salvará Se gozará sobre ti ¿Con qué? Se gozará Dios viene a gozarse Sobre ti Con alegría Callará de amor Se gozará sobre ti Con cánticos Muy bien Ese es uno de los profetas Que estaba en los días De De Josías Cuando se abrió el libro Estamos rápidamente avanzando Leemos otro profeta En esos días Para ver si de este tema De la música Hablaban lo mismo ¿Si? Ese es Jeremías Jeremías Leamos el capítulo 1 Para ver Que también eran los días De Josías Hijo de Amón Dice el capítulo 1 De Jeremías Las palabras de Jeremías Hijo de Josías De los sacerdotes Que estuvieron en Ananot Tierra de Benjamín Palabra de Jehová Que le vino En los días de Josías Hijo de Amón Rey de Judá En el año decimos tercero De su reinado ¿Se da cuenta? Sofonías Y Jeremías Estaban en el mismo tiempo Del rey Josías Bueno Y trajeron su profecía Y predicaron Pero nuestro tema Que nos interesa hoy Es saber Que hablaron del canto Que hablaron de la música En esos días Que el libro fue hallado Que hablaron ambos profetas Porque vemos Que el resto de la Biblia Es lo que habla ¿Si? Entonces Vamos al capítulo 31 De Jeremías Hemos visto Isaías Como profetiza Por toda la Biblia Estamos corriendo bastante Porque no sabemos Si podemos otra vez Hablar este tema Pero dándole a usted datos Si usted es sincero Tomará estos datos Y se irá a estudiar En la palabra de Dios Leamos rápidamente El capítulo 31 De Jeremías Avancemos rápido Por el versículo 4 Escuche estas cosas Aún te edificaré Y serás edificada Oh virgen Oh virgen Es la novia De Israel Oh virgen de Israel Los 144 mil son los siervos Oh virgen de Israel Serás edificada Te edificaré Serás edificada Todavía serás adornada Con tus panderos Y saldrás en alegres danzas Si somos sinceros Estas profecías Estamos hablando del júbilo Y de la danza Nunca han tomado lugar Desde que Jesús se fue Vimos la iglesia Dice el profeta Allá en Pentecostés Profetizando Cantando y danzando Cuando él predica Al principio No fue así Y dijeron Están borrachos De ahí en adelante Vino la persecución Y la matanza Dos por dos mil años No podía ni siquiera Hacer bulla En sus reuniones Porque los perseguían Y los cazaba Los romanos Para matarlos No había razón Todos los días Moría su gente No había razón De danza De júbilo Ninguna edad Pero la profecía Para la novia En el tiempo del fin Dice Serás adornada Con tus panderos Y danzas Saldrás en alegres danzas Aún plantarás viñas En los montes de Samaria Plantarán los que plantan Y disfrutarán de ellas Porque habrán Los que clamarán Porque habrá día En que clamarán Los guardas En el monte de Efraín Está conectando A esta virgen Con Efraín Levantados Subamos a Sion Efraín, Sion O Jehová nuestro Dios ¿Quién era Efraín? El hijo de José José tuvo dos hijos Efraín y Manasés El mayor era Manasés El menor Efraín Cuando esos dos hijos Vinieron de Asenat Cuando fue a bendecirlo Jacob Las manos se le cruzaron El mayor es Israel Y el menor es el pueblo gentil La mayor bendición Pasó al pueblo gentil Cuando habla de Efraín Dice Pero está hablando De la novia gentil Por eso junta la profecía ¿Sí? Entonces Levantados Subamos a Sion A Jehová nuestro Dios Porque así ha dicho Jehová Hablando cuando habla de Efraín ¿Se da cuenta? Junta a Efraín A novia Así ha dicho Jehová Regocijaos en Jacob Con alegría Y dad voces De júbilo Dad voces de júbilo No dice bueno Haz lo que te parezca Por eso uno debe examinar Nuestra adoración Dad voces de júbilo A la cabeza de las naciones Haced oír Alabad y decir Oh Jehová Salva tu pueblo Salva tu pueblo El remanente de Israel Y aquí yo salgo Volver de la tierra del norte Ese es Roma Ese es Apocalipsis 18 Yo os reuniré De los fines de la tierra Como dijo el profeta En el atardecer El occidente Entre ellos Llego Cojo la mujer Que te encinta La que dio luz Juntamente En gran compañía Volverán acá Irán con lloro Es cuando el evangelio Vino de allá De allá acá Dice el profeta Porque viene el evangelio Pero regresa otra vez Irán con lloro Las siete edades De la iglesia Masacre Irán con lloro Más con misericordia Los haré volver Hablando del Regreso del evangelio De los judíos Los haré andar Junto a aguas de rollo Por camino derecho El cual no tropezarán Porque yo soy Israel Por padre E Efraín Y Efraín es Mi primogénito Oíd Palabra de Jehová O naciones Y hacedlo saber En las costas Que están lejos Con respecto a Israel Y decid El que se parció a Israel Lo reunirá Y lo guardará Como el pastor A su rebaño Porque Jehová Redimió a Jacob Lo redimió De mano Del más fuerte Entonces vendrán Con gritos de gozo En lo alto de Sion Y correrán Al bien de Jehová Al pan Al vino Al aceite Y al ganado De las ovejas Y de las vacas Y su alma Será huerto de riego Y nunca más Tendrán dolor Entonces Cuando Dios Restaure eso La virgen La novia La virgen Se alegrará En la danza Los jóvenes Y viejos Juntamente Cambiaré Su llorengoso Y los consoleré Y los alegraré De su dolor Se dan cuenta Se dan cuenta La profecía De la Biblia Todos los profetas Hablaron y profetizaron Por eso Cuando se abren Los siete sellos Dicen Oh cantaron Cántico nuevo Cántico de redención Se dan cuenta Cómo la Biblia Profetizaba Todas estas cosas Esto nunca tomó lugar Nunca en los dos mil años La iglesia Piénselo Los perseguían Hasta con perros Escuchando por ahí Donde hacen bulla No había júbilo No había danza hermano Por dos mil años Solo había lloro Había súplica a Dios Por la gran persecución Y la gran masacre Que hacía Roma Método mil años Pero estas profecías No pueden irse Sin cumplimiento Este es un mensaje De restauración Si Es un mensaje Donde la palabra De Dios Se cumplirá todo En su plenitud Entonces la virgen Se alegrará en la danza Los jóvenes Y viejos juntamente Cambiaré su llor En gozo Los consoleré Y los alegraré De su dolor Se da cuenta Jeremías Y Sofonías Profetas En los días Donde el libro Fue hallado Se da cuenta En cuanto al tema Del canto Y de la música Están profetizando El mismo énfasis Se da cuenta Que están predicando En el mismo énfasis En cuanto a ese mismo tema Cuando el libro Fue hallado Es el tiempo Donde el libro Ha sido hallado Allá era El libro fue hallado Y fue sacado a luz Aquí los siete sellos Han traído a luz La palabra de Dios Y en ese tiempo Cántico Nuevo Tomó lugar ¿Ve? ¿Cómo pueden ¿Cómo pueden predicar Diferente Estos dos profetas? Tenían el mismo Espíritu Santo en ellos El mismo líder Su sermón era El mismo entonces Entonces cuando dice La biblia aquí La virgen Se alegrará en la danza Los jóvenes y los viejos Juntamente Entonces cambiaré Su llor en gozo Los consolaré Y los alegraré De su dolor Escucha esto Y el alma del sacerdote O de sus predicadores Satisfaceré Con abundancia Y mi pueblo Será saciado De mi bien Dice Jehová En ese tiempo De gozo De júbilo De alegría Que tome lugar ¿Cómo tomó lugar La alegría y el júbilo? Cuando el compromiso Fue serio Les leía ya En crónicas Cuando el compromiso Fue serio y firme De reaza Con su pueblo Entonces tomó lugar El júbilo y la alegría Cuando toma lugar El júbilo y la alegría En la novia Entonces el alma Del predicador Se le va a dar abundancia Se va a dar alimento Abundante ¿Para qué? Para que ese pueblo Como David Se alegraba por la palabra Ese pueblo Que se alegra por la palabra Se sea satisfecho Con abundancia Cuando eso termine Cuando eso ocurre Para que mi pueblo Sea saciado De mi bien Dice Jehová Lo siguiente que sigue Es la gran tribulación El versículo 15 Es la gran tribulación Ahí termina Y ahí ocurre el rapto El versículo 15 Dice Así ha dicho Jehová Vos fue oíd en Ramá Llanto y lloro amargo Raquel que lamenta Por sus hijos ¿Quién es Raquel? La mamá de Benjamín Raquel es la mamá De Benjamín ¿Sí? ¿Quién es Benjamín? Es el tipo De los 144 mil ¿Se acuerdan que José Para darse a conocer A sus hermanos Pedía a Benjamín En escena Y cuando vio a Benjamín Su corazón Ya no se pudo contener Y se reveló Y dijo soy José Igual Cuando dice Jesús vea A sus 144 mil A sus pequeñitos En Zacarías Ya no se contendrá Y se revelará A sus hermanos Y le dirá Yo soy el Mesías Yo soy José Fue allá Y le dirán Dicen Zacarías ¿Y dónde te hicieron Esas heridas? En la casa de mis amigos Y empezarán a llorar Y cuando le dice Yo José Ellos saben Soy José Ellos sabían Que ellos lo habían maltratado Que ellos lo habían tratado mal Y se pusieron a llorar Igual cuando él se revela allá Pero quería a Benjamín En escena Cuando dice Después de que hay un pueblo Un pueblo Una novia Una virgen En danza En júbilo Entonces Toma lugar Raquel llora por sus hijos Los 144 mil Son muertos en la gran tribulación Puede leer eso En el quinto sello Los 144 mil mueren ¿Dónde? ¿Dónde mueren los hijos de Raquel? Benjamín Los 144 mil En la gran tribulación Entonces dice ¿Qué es? Raquel Llanto amargo Lloro amargo Raquel Que lamenta por sus hijos Y no quiso ser consolada Acerca de sus hijos Porque parecieron Todos los 144 mil Mueren en la gran tribulación Pero antes de eso Hay una virgen Una Sion Restaurada Un primogénito Y Efraín Con gozo Con alegría Con júbilo Con danza Y su sacerdote De ese pueblo Sus predicadores Llenos de la palabra de Dios Para que el pueblo de Dios Esté Lleno del bien de Dios Cuando miramos esas profecías En la palabra de Dios Podemos ver Ve Las cosas Que la palabra de Dios Declara En cuanto a estos temas Rápidamente Rápidamente El salmo 149 Bueno usted ya leí Todos los salmos No hemos leído No hemos ido casi a los salmos Si Y bueno más Parte de la Biblia Y del mensaje Cantidad Pero esto era para mostrar Ve usted Que no solamente es Porque ahí nos parece Bonito cantar O un bonito danzar Si no queremos trabajar En aquello que la Biblia Declara Que la Biblia profetiza Porque no queremos Solamente hacer una adoración Como nos lo sentimos Como nos parece O como nuestro estado de ánimo Esta es hora de victoria Hora de desafiar Cualquier ataque del enemigo En la espera de nuestra relación Con Dios Desear vencer Y toma lugar a estas cosas Observe el salmo 149 Dice Cantada Jehová Cántico nuevo Que es eso Los siete sellos Los siete sellos Cantaron cántico nuevo Su alabanza Sea en la congregación De los santos Ese cántico nuevo Alegrese Israel En su hacedor Los hijos de Sion Sion Se gocen No en el mundo No por las cosas del mundo Pero en su rey Escuche Alaben su nombre Con danza Que es la danza Es la orden De alabar a Dios En esta hora También Hermano Y la adoración También adoramos Pero también esto Tiene que estar ahí Si Ahora No significa Que el que ya danzó Ya pues hermano Tiene el sello de Dios Y es victorioso No eso se puede personificar Pero si es por la palabra de Dios Usted quiere saber Hermano pero hay tanta gente Que danza Y lo ve una vida errada Eso no significa Que la danza está mal Porque usted también tiene Y usted ve A cantidad de gente A millones de gente Lo ve con la Biblia Y una vida tan inmoral No significa que la Biblia está mal Si Usted ve a miles Con el mensaje Y se da cuenta la vida No significa que el mensaje Este mal Por lo tanto Ve usted Muchos pueden personificar Estas cosas Pero estamos hablando Para lo que tiene valor Para verdaderos creyentes Entonces en esa hora Del cántico nuevo En esa hora De los siete sellos Si En esa hora Dice el versículo 3 Alaba en su nombre Con danza Con pandero Con arpa Él canten Porque Jehová Tiene contentamiento En su pueblo Y hermoseará Los humildes Con la salvación Reconcijes los santos Para su gloria Y canten Aún sobre sus camas Rápidamente El El 150 Porque quiero aquí Notar algunas Algún punto no más Dice el versículo 1 Alabada Dios En su santuario Alabadle En la magnificencia De su firmamento Alabadle por sus proezas Alabadle conforme A la buchedumbre De su grandeza Escucha esto Alabadle al son De bocina Alabadle Bocina O bueno Lo que hay en la bocina Que es el parlante ¿No? Si O de esas cosas Octavos Lo que quieras Alabadle al son De bocina Alabadle con salterio Y arpa Alabadle Alabadle con pandero Y danza Alabadle con cuerdas Y flautas Escuche esto Alabadle con símbolos Resonantes Alabadle con símbolos De júbilo Si Usted puede ir a cualquier Diccionario que vaya Símbolos resonantes ¿Por qué quería leer esto? ¿Por qué? Ve Usted encuentra muchos Pensamientos Buscando quitar al pueblo De la profecía Diciendo No, no, no Solo un piano Y tienes que tocar así Así Ni guitarra No, la batarían al diablo Hermano Lea aquí Símbolos resonantes Vaya lo que significa Vaya sus diccionarios Y examine usted ¿Si? Hermano Pero el mundo lo hace ¿Acaso no leí Lo que el profeta dice? El mundo se lo copió Ellos tienen la imitación Por eso que se pervierten ¿Si? Por eso nosotros Nosotros entendemos Dios siempre trató con Israel No vamos a pegar Nuestro Nuestro Cúbilo Nuestra danza No lo vamos a pegar Al mundo occidental Porque si también danzan Con merengues Con balada Con Esas músicas Occidentales por acá Cumbias y lo que sea O rock and roll ¿Si? ¿Pero qué es? Dios siempre trató Y le dio La oración a su pueblo Israel Y Dios hoy Bajo fiesta de las trompetas Está regresando Su pueblo a Israel Para fiesta de expiación Para rebelarse A 144.000 ¿Si? Entonces Pero estamos Estamos viendo estas cosas Para que usted vea En la profecía de la palabra De Dios Estas verdades Que Vemos aquí En la palabra del Señor Ahora Vamos a cerrar Luego otro día Seguimos hablando de eso Ya es tarde Bastante avanzada la hora Pero ese es para que usted vea Hermano Júbilo y danza Es uno de los temas Muy amplios Muy grandes Y profetizados en la Biblia Que debe tomar lugar En el pueblo de Dios Por cuanto Por cuanto es tiempo De redención Por cuanto es tiempo Ve usted De liberación Total Que Dios nos viene a dar Es daño De jubileo Si Es hora de rapto No estamos tristes Por ello De la misma manera Que el mundo disfruta Sus cosas allá Nosotros disfrutamos Pero las cosas de Dios Si Ambos son humanos Ambos tienen emociones Y el creyente No puede estar Dijo como un papel Ahí de tapiz Todo ahí Hermano ¿De dónde han sacado Sus enseñanzas A gente del mensaje? Deberían preguntarse ¿De dónde lo han sacado? Nosotros estamos mostrando En la Biblia Y estamos mostrando En el mensaje Estas cosas Y por el tiempo No damos más cosas Porque hay más Pero vamos a orar ahora Y que Dios lo bendiga Y usted vaya Y trabaje con este tema Porque alguien Lo puede preguntar Hermano Y queremos ser portadores De verdades Que traen luz Escritural Luz bíblica De cada tema Para los hijos de Dios No queremos ser portadores De doctrinas O complejos Ve usted Religiosos Para traer a escena Una actitud diferente Para el pueblo de Dios Cuando hubo verdadero Arrepentimiento Tomó lugar Júbilo Gozo Alegría Alabanza Adoración Verdadera Para el pueblo Del Señor Si es que Dios lo bendiga Grandemente Vamos a orar Amado Señor Jesús Agradecemos Este tiempo Que nos has dado Señor A veces Pequeño Señor Para hablar Tantas verdades Tan maravillosas Que tu palabra Habla en cada tema Pero ayúdanos Señor A que Podamos ser sinceros Con cada verdad En la cual Señor Queremos conocer Cómo deben hacerse las cosas Y que tu palabra Siempre sea el interés Señor En nosotros Sobre el cual Este fundamentado Todo aquello Señor Que vamos a creer Que vamos a dar la bienvenida En nuestro corazón Y que vamos a operar Señor Para agradarte a ti Porque has provisto Todo lo que necesitamos En cada área En la que te vamos a servir Has provisto la guianza correcta Has provisto Señor El entendimiento correcto Ayúdanos a poder Asimilarlo Y a no ser soberbios Y a querer hacer las cosas Como lo sentimos O como nos parece Pero que podamos Señor Leer tu palabra Y mirarla Por el mensaje Que has enviado Y por ello Señor Enfocar toda nuestra atención En lo que hacemos Para que sea Señor Agradable a ti En el nombre de Jesucristo Te damos mucha gracia Por todo Señor Y confiando que Tu palabra sea una ayuda Para tus hijos Señor En el nombre de Jesucristo Muchas gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga hermanos